¡Olé! Muy buenas noches, señoras y señores. Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Zona de Estrellas Estelar. Y así como Estelar, que está el programa del día de hoy, comienzo presentando a cada uno de mis elegantes compañeros y compañeras. Abro los fuegos con la leona. Por favor, pongan atención, porque si bien su tenida es elegante y en colores sobrios, el fuego va por dentro. Con ustedes, Adriana Barrientos. ¡Leona Barrientos! ¡Ay, ay, ay! ¡Papá! ¡Mirá de quién te burlaste, Vani! ¡Qué espectacular! ¡Increíble! Mira, por favor, mi joya amarito, que hoy día son de Tiffany. ¡Vani! La joyería más famosa del mundo. ¡Lo dije! La bota suya para prender se llama... Estas son unas bucaneras. Bucaneras. Bucaneras, sí. Me encanta. Oiga, el otro día una amiga mía me enseñó, andaba con una chala bota y otra con una chalatilla. ¡Mira! Sí, son dos prendas de dos calzados que están muy, pero muy a la moda. Adriana Barrientos, te ves espectacular, te ves linda, te ves distinguida. Ahí está un tilap para ti. Y luego de ese tilap me voy con un compañero periodista que también él apuesta a ir muy a la vanguardia en su vestir. Hoy, señoras y señores, trae un tema espectacular hasta cada una de sus casas. Señoras y señores, con ustedes, Pablo Ignacio Candia. ¡Miau! 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 Buenas noches, Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien en tu marito. Lo emplazó alguien el día de hoy, quisiese saber. No, hoy día no. De momento no. Más rato quizás me emplacen. Sí, ¿eh? Muy bien. Es que usted está, los últimos capítulos ha estado bien incisivo. Me han dicho así por redes sociales. Muy filoso. Muy filoso. Muy filoso. Hasta de caballero me lo trataron por ahí. ¡Oh! ¿Fue lo peor que me tocó? Sí. Pero me has pedido un montón el número de teléfono del caballero. ¡Ah! Y no, precisamente para retarlo. ¡Ah, mira! Y de un caballero nos vamos a ir a un hombre que rejuvenece día a día. Podríamos decir que es como nuestro Benjamin Button. ¡El aplauso es para Hugo Valencia! ¡Eso, eso! ¡El Button, Button! ¿Qué me dice? ¡El Button! ¡El Button de oro! ¡El Button de oro! ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Bien. Buenas noches, Marito. ¡Qué elegancia, Huguito, por favor! Sí, me puse lo primero que pillé. Me encanta. Se ve muy, pero muy bien. Gracias, Marito. Muy bien, nos vamos a ir entonces luego de Hugo Valencia con este Teal Down. Con ella, señoras y señores, hoy viene de una elegancia espectacular. Ha ido encrechendo en su vestir. Al comienzo, mira, decía, para mí es un programa más. Venía de zapatillas. Y programa a programa, hemos llegado a esto. El que le quita el sueño a usted y a mí. Señoras y señores, con ustedes, Claudia Smith. ¡Buenas noches! Mira qué hermosas mis botas, por favor. Por favor, mire mis botas de nuevo, que son chalada.cl. Usted ya sabe, encuentra todos los diseños, todos los modelos en la página. Usted elige que le gusta, lo compro y se lo lleva a su casa. Y, por supuesto, mi vestido es de nostalgia, como siempre. Las botas chaladas, ahí las tiene, mire. hermosas. Lindo vestido, Claudia. Y el vestido espectacular. Vestidito, bonito. Mira. Mario, articula palabra, por favor. Ya. Buenas noches. Un aplauso para Juan González. No pude articular, no pude articular. Es que si tú articulas, aquí puede pasar algo. ¿Cómo estás? Yo estoy bien, espera, yo me agacho. Hoy se le están cayendo las cosas. Cortés, el gran toro de Zona de Estrellas. Próximamente en... No, incluso miren, esto se da. Podría ser, podría ser, podría ser su último... ¡Cállate! No. Por favor. Podría ser su último viernes. ¡Qué pesado! Ya saben todos que se van a la primera roba. No sé, yo por lo que supe, se le está haciendo difícil igualar el salario de este canal. Se supo todo. Así que no creo que Manu González se vaya. ¿Qué tal? ¿Cómo te lo digo? Es muy pobre, ¿eh? Sí. Está muy bien. Tienes que privilegiar el buen ambiente laboral. ¿Por eso se va a ir para allá? ¡Oh! ¡No! ¡Pero cómo, Pablito! Ya, podemos empezar el programa de una vez, porque me tiene usted desestresado. Te juro que estresado estoy. Muy bien, tranquilo. ¿Champaña o no hay? Tranquilo. Cuando uno hace las cosas bien, Manuel, probablemente lleguen a tocar tu puerta. Bueno, a mí que me toquen lo que quieran. Pero que me toquen. Muy bien. Tan fácil que nos salió este mal. Vamos a ir rápidamente hacia la misma estación que está atentando a Manuel González. Ay, se nos olvidó pedir que nos mostrara tu luz. De los ex-participantes de Ganar o Servir, acusan, denuncian, de que el espacio podría estar arreglado. Ah, pero ¿cómo? No. Que hay ciertas instrucciones para algunos de ellos, que algunos de ellos fueron sacados sin el sistema de eliminación, que sería lo adecuado. Y que efectivamente la edición protege a algunos y perjudica a otros. Tenemos un cartón. Por favor, Ale, ayúdame con eso. Ahí está. ¿Está arreglado el reality Ganar o Servir? ¿Qué? Miren la pregunta que me hago yo. Todo esto a partir de que Claudio Valdivia, en una entrevista con Pamela Díaz, le plantea lo siguiente. Me hicieron abandonar. Entonces, no es un reality. Claudio Valdivia se sinceró sobre su salida de Ganar o Servir. Y Pamela Díaz le dio la razón. Pamela Díaz va a durar tres días en su programa nuevo, porque está hablando de cada cosa, que era sacar cupito para afuera. ¿Ustedes se acuerdan que a la Pamela Díaz la echaron del mega precisamente por pelar el reality? Por lo mismo, por lo que estoy diciendo. Porque dijo que era una lata. Si estábamos ahí. Bueno, pero esa es la gracia a la Pamela Díaz también, de que no tiene filtro. Y de TVN la sacaron por lo mismo, por decir que habían pan con pan con pobres. Igual yo te digo que acá yo encuentro que hay un error de producción. O sea, ya tenemos un desfase de casi dos meses. Y más encima los participantes están afuera y sale Julia Fernández, Claudio Valdivia, a contarnos que está arreglado, que está todo en el fondo manipulado. O sea, la magia se va. Eso por contrato no debiese estar ahí una cláusula donde tú no puedas hablar. Realmente encuentro que matan la magia. ¿Cómo lo van a tener tanto? Le voy a decir al tiro. Tú sabes cómo me operé la nariz. Yo, Claudita, yo salí del encierro y pedí ahora inmediatamente con el cirujano plástico y me operaron la nariz porque eran dos meses encerrada en la casa sin poder salir. Y si llegaba a hablar, ellos me tenían retenido el 50% del sueldo. Claro. Cuando terminó el reality, me pagaron el 50% restante y me lo pagaron completo porque yo no me mostré ni nada. Y claro, aproveché a operarme la nariz, estuve los dos meses encerrada y llegué con naricitas respingadas. Tú estáis hablando del año 2010. Ah, del reality del mega. Sí, del reality del mega es donde me operé la nariz, que ahí estaba Ignacio Corbalán también. Bueno, a propósito, cuando yo reporteaba y una vez me tocó ir a buscar a los finalistas de Mundo Opuesto, que tenía como un desfase como de un mes. ¿2012? ¿2011? ¿2012? Y los fuimos a buscar, no sé si se acuerdan, hicimos una persecución por la carretera. Me acuerdo que Lessie Coupé votó una de las barreras de... de estas barreras de los peajes. ¿A ese nivel? No, fue una locura, te lo juro, ni que estuviéramos persiguiendo a Ricky Martin. Íbamos todos detrás y ellos llegaron hasta un resort en Marbella. Sí. Llegaron hasta un resort en Marbella. Y ahí se quedaron todos los últimos seis finalistas, u ocho, no me acuerdo cuántos eran, a alojar hasta el día de la final. Solamente porque ustedes estaban detrás de ellos, para guardarse, ¿no? No, no, para cuidarlo a ellos y para impedir de que ellos pudieran... Lo hubieran acceso, sí. Claro, por llegar a entrevista o... Claro, evitando que ustedes se los encontrara. Y para que no se acudiesen... Ahora, por un tema de recursos, a todos estos eliminados no los pueden tener encerrados en un hotel, porque si no, el reality saldría carísimo. Ahora, esto se ha postulado siempre. Los que salen disconformes y eliminados en primeras instancias hablan de un cierto arreglín, de ciertas injusticias. Pero hay que poner atención a lo que le dice Claudio Valdivia a Pamela Díaz. Y más atención hay que poner en qué es lo que le contesta la fiera. Esto es en el podcast de Pamela Díaz, hoy es hoy. Cuando usted quiera, señor director, corre las imágenes. ¿Cuál rol es de gusto más este? No, el nacazón. ¡No digas eso! No te van a llamar más. No, la verdad, qué bueno. No, en serio. ¿Cuánto tiempo duraste en el otro? Cinco meses. Ahí también me lesioné, pero me dejaron. No me echaron. ¿Están diciendo que los reality están arreglados? Sí. No, pero de este me sacaron. ¿Pero por qué crees que te sacaron? Porque si me lesionan en una competencia, me recupero dentro de la casa, dentro del encierro. Aparte hay doctores. Eso fue la experiencia del 2011. Claro, aparte hay doctores. Ya, igual no tenías dos semanas para recuperarte porque eso no funcionaba. Haciendo nada, ¿qué había que hacer en el reality? En base al contenido que tenía el programa no funcionaba porque era romance, conflicto y competencia. Yo no tenía conflicto, no tenía romance. Y competencia. Y competencia. Sí, pues competencia era bueno, ¿qué te pasa? No, pero no podías ir después. No, después de la rodilla no, tenía que estar una semana en recuperación. Claro, y ahí me dijeron, no, compadre, no sirve. Oh, le cayó, pero el anillo al dedo. ¿Te fuiste a competencia? No. Ah, vos te fuiste nomás. Sí, pues abandoné. ¿Abandonaste o te hicieron abandonar? Me hicieron abandonar. Sí, vos no, tenés que haber pedido. Sí, pues si me dijeron, pues si tú no tenés ninguno de estos contenidos, no nos sirve. Pero esto sonó un reality, vos. Caché que eso me ha pasado y digo que lo reality. Ah, claro, pues no lo es. Porque comparado con antes, uno cuando discutía con alguien, uno discute igual con alguien de verdad, pero cuando vaya una eliminación o vaya un cara a cara, puta, yo quiero discutir con esa persona, no que me guíen un poco para el otro lado. Ah, nunca me guiaron, por más que me lo pidieron, igual yo hacía lo que quería, en verdad. Por eso también me querían sacar, no me hacía caso. Bueno, tú tenés mucha experiencia, vos se sabe perfecto, pero a diferencia del 2011, ese sí era más natural, más realidad. ¿Verdad? Sí, más verdad, más realidad. Yo creo que todos los realities de antes son mucho más verdaderos, estos son programas de televisión nomás. No estaba generando contenidos, no tenía romances y me sacaron. Ah, bueno, eso le pasó por ser regodión, porque yo recuerdo perfectamente que mi querida Blue Mary, que la quiero mucho, es muy buena onda y es amiguita, la considero una amiguita mía. Él le hizo el asco, pues. Si la Blue Mary en algún minuto se le declaró, le dijo que le gustaba harto, que tenía un interés en él, que convengamos que acá afuera la Blue Mary no haría eso, porque le sobran los chiquillos, entonces en el fondo igual era como aprovechemos a pasarlo bien y generemos un poquito de contenido y ¿qué hizo Claudio Valdía? Se las dio de estupendo. Entonces ya, pues igual convengamos que hay que poner un poquito de onda, pues. Tal cual. Sí, claramente él no es del gusto de la Blue Mary, afuera ella tiene otros pretendientes, otros chicos, pero era para también ponerle un poquito de onda. Pero si no te gustan, ¿qué haces? O sea, a ver, me refiero. Es imposible que no le haya gustado nada, porque se le salía loco. Actúa posicionalmente el reality, es una pasión, una teleserie. Bien, pero el caso de Jonathan Mujica. Él hizo la pega bien. Sí, pero nosotros no sabemos si realmente le gustaba, no le gustaba, le dejó de gustar, le gustaba, lo que fuera, o le daba urticaria. No lo sabemos. Yo creo. Que él desde el principio llevaba a su personaje ensayado y lo realizó con todas las de la ley. Pero que entonces nos vamos a un formato de reality que se aparta mucho, y además lo que dice la Pamela, con los ratings que incluso son los que tú estuviste, Adriana. Que había cierto desfase, pero como que la gente daba la sensación de que lo que pasaba sí que era más real. Igual es un poco injusto porque, pensando que para ellos también es un negocio, ya hay una pega, etcétera, las condiciones deberían ser un poco igualitarias. ¿Por qué? Por ejemplo, la Mariela Sotomayor tuvo una lesión que la dejó como dos semanas sin competir, ¿cierto? Y no hubo ningún problema en que ella no compitiera. Claro. No hacía nada. Y por eso tuvo un encontrón con Fallon que le dijo, oye, ¿tú crees que está ahí en un hotel una inclusiva? Y bla, 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 bla. O sea, es cierto. Pero el canal hizo, digamos, ciertos, se hicieron los ciegos, los sordos, los mudos, no sé qué, porque la Mariela daba contenido en cuanto a sus conflictos. O anda a saber cómo era su contrato, Pogo. O anda a saber cómo era el contrato de Mariela, porque de repente hay algunos participantes que negocian y te dicen, ya, ok, yo voy, te acepto las lucas, pero asegúrame dos meses adentro. Entonces, si te aseguran dos meses, no te pueden sacar si estás lesionado, se cumplen esos dos meses y probablemente haya salido Mariela. Pero lo que decía Claudio es que él tuvo una lesión que se podría haber recuperado en una semana. Claro. Pero el canal le dijo, ah, no, como usted ya no puede competir mañana, se va a tener que ir volando. Y yo me acuerdo, hay muchos casos. Él mismo dijo que en año cero había estado lesionado como cinco semanas sin competir. Claro, pero es que ahí por oleada con la tanza. Pero ahí por oleada con la tanza varela, porque era una tanda bonita. Y por algo quedó también. No, pero ahora que reconozco que fue cabeza de pollo con la tontera de la blumería. Encima el día que entró la blumería, al otro se le salían los ojos para afuera. Con esa pechugota la blumería y así el bumbún que tiene la hoja. Quedó pero turnio cuando la vio. Entonces yo no sé de verdad en qué minuto después. Yo creo que no le gustó nomás. Pero en primera instancia el hombre ha quedado, pero amigo, se le salía el ojo para afuera. Dijo que le había gustado la Oriana y que él creía que le podría haber llegado a gustar Julia Fernández. Ahora, más allá de si este cabrón funcionó o no funcionó, o lo sacaron o se fue porque él quería. O si dio frutos de su participación en el reality. Yo creo que los próximos realities que haga Canal 13, o el que viene más cercano que va a competir con Gran Hermano 2, la tiene bien complicada porque finalmente Gran Hermano ayer lanzó su promoción. Te comentaba en la mañana. La hizo una promoción con Diana Boloco presentando el formato nuevo, todas las novedades. Y le tiró puros palos a Canal 13 de que era el único reality que iba en vivo, de que era el único reality que no tenía filtraciones, de que era el único reality donde usted en su casa podía votar para eliminar a alguien que no estaba con guión, que todo era real. Entonces, finalmente, hoy en día Canal 13, con las redes sociales, con el teléfono, está súper perdido. Porque cualquier persona que sea parte de la producción o que viva cerca de la casona, va a tomar fotos, va a grabar y va a filtrar igual. Sí, pero Pablo, ¿sabes lo que pasa? Eso hace que finalmente los realities de hoy día, de Canal 13, Tierra Brava, Ahora, Ganar a Servir, sean completamente guionados en una teleserie donde nada es real. O sea, nadie cree absolutamente nada. Pero curiosamente funcionan mejor, porque fíjate que Gran Hermano empezó funcionando muy bien porque era la novedad. Y de repente empezó a decaer, 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 llegó Canal 13 y volvió a levantar el listón. Yo creo que el chileno está más acostumbrado al formato de Canal 13 que no a lo que revolucionó el mundo, que fue Gran Hermano. Es que, no, no, yo estoy de acuerdo con, en televisión. Televisión. En televisión. Igual yo cuento que en ese sentido, Televisión está un poquito más avanzada porque está apostando a otras plataformas que son el futuro. O que ya están, digamos, instaladas. Pero Canal 13, es verdad, el programa funciona en la pantalla, pero en redes no pasa nada. Estamos hablando de redes sociales, perdón, estamos hablando de formato reality, de reality en sí. Los realities de Canal 13 tienen cero de reality. Pero son muy MTV. Hoy en día tienen cero de reality. Son como la gran mayoría de los reality en el mundo. Por eso, sobre todo los gringos son todos el formato del 13. Jersey Shore, los de los chiquitos de la isla del pecado, no sé qué. Sí, pero tú no ves que salgan hablando los participantes. Porque no vivimos allí. Pero uno también lo ha visto. Las multas son gloriosas. O sea, acá es muy simple. A mí me parece maravilloso el formato de... Los dos formatos son interesantísimos. Lo que no me gusta es este desfase y estas situaciones que se generan hoy en día que están todos afuera viviendo la vida y uno sigue pegado. Porque te desmotiva. No te dan más ganas de ver el conflicto que se haya generado entre Pangal y Luis. Ya sabes que eso ya se vivió, ya pasó. Los estás viendo a los chicos fuera del encierro. Eso es. Claudia, lo deslizamos muy cortito al comienzo, pero te lo quiero preguntar. ¿Te llama la atención la respuesta de Pamela? Porque entendamos que Pamela ya está en las promos al aire. Va a lanzar un programa de espectáculo con Nacho Gutiérrez, que es un programa que va todas las tardes en Canal 13. Probablemente gran parte de los contenidos que toquen, y tendrían mucha razón en hacerlo porque es autobombear y potenciar su parrilla programática. Es decir, acercar a gente, a otro público, al reality, ganar o servir. Ella misma le está quitando un poco el piso al darle la razón a Claudio de que el reality puede estar arreglado. Claro, es que con relación a lo de Pamela, sabemos cómo es Pamela, ella es así, le gusta manejarse de esa manera. Pero ahí yo creo que tiene que ver algo que es una línea muy delgada. A mí me gusta la transparencia, pero si matamos la magia, el show no funciona. Por lo menos así lo veo yo. La farándula en este país también pasó lo mismo. En aquellos años, cuando la mataron, fue porque no la sabían hacer. ¿Sabes por qué? Porque entre dos programas, Televisión y Mega, competían por mostrar quién hacía el tongo. Sí, es verdad. Y entonces mataron la magia. Eso es muy cierto. Mataron el contenido con el cual vos te alimentás. Mataron la esencia. No podés mostrar todo eso. Una cosa es que tú juegues con eso. Una cosa es que tú te manejes en el medio y quieras ser transparente en determinadas cosas. O sea, es como salir a contarle el final de la película a la gente. Es imposible. Nadie lo va a querer ver. O la lucha libre. Yo tengo una opinión completamente distinta a la Claudia. Yo soy un animal farandulero, pero un animal de tomo y lomo y de exportación en Argentina. ¡Sí! ¡Sí! Acuérdense que mis peleas empezaron la cordillera y ella también es peleando con Boria. Entonces yo tengo un currículum para aceptarme acá a hablar de farándula. En Argentina todas las peleas, todas las peleas, eran con el productor adelante diciéndole a la Luli y a mí, ¡Llora! ¡Llora! Y nosotros con la Luli, ¡Llora! ¡Pues viejo! ¡Si dicen lloran, ¡se llora! ¡Se llora! Y lloraba. Y marcábamos. Y gracias a eso yo después tuve un contrato en Infama, en donde en Infama también me llamaban gente para pelear. Pero obviamente que yo con esas personas nunca las había visto en mi vida. Y me sentaba una chica y me decía, ¿qué haces aquí, chilota tal por cual? Porque te dicen chilota cuando eres de Chile, de manera de anotratía. ¿Chilota te dicen? Sí. Pero no porque seas de Chiloé. No, no, o sea, yo, independiente de que mis orígenes son de Chiloé, mi papá, yo soy guilliche. Yo soy mezcla de guilliche. Bueno, el asunto es que ellos en forma de anotratía decían chilota. Pero acá en Chile yo creo que se sacó la farándula porque se empezaron a tocar de repente personas que eran vacas sagradas. Cuando se empiezan a tocar ejecutivos, animadores de televisión súper importantes, y esto empieza a incomodar, yo creo que en ese minuto es que prefirieron sacar de la parrilla programática a los SQP, a los primer planos, porque ya estaban invadiendo la privacidad de quienes finalmente son los que la llevan y comandan el barco aquí. El asunto de las vacas sagradas es... Creo que tienes razón tú, pero creo que también tiene mucha razón la Claudia. Yo me acuerdo, patente, cuando durante toda una semana nos vendieron que unas chiquillas iban a contar la noche de pasión que habían vivido con Arturo Vidal en el Club Ímico. La del puñado de hierbas en la mano. Pero es gente de mío. Y no me acuerdo qué programa puntualmente fue el que llevó el reportaje. Primer plan, güey. Y finalmente las chiquillas lo que llevaron como prueba era un puñado de paja, de fardo de paja. Entonces, ¿qué pasa? Que tú igual como televidente te sentís traicionado. Entonces, el día siguiente, a la semana siguiente dicen, hoy sabremos la verdad de Claudia Schmidt. Y tú decís, capaz, ¿con qué payasá me va a salir? Entonces no ves el programa, güey. Bueno, pero ahí dejáis de creerle algunos formatos. Recordemos que había unos que trabajaban de esa manera y otros que lo hacían de manera muy buena. O sea, sacaron de pantalla los programas marcando altísimo rating. No es que los programas marcaban cero puntos. Yo recuerdo que primer plano los sacaron y primer plano marcaba un rating increíble. Y con muy buen rating se fue el de... Sí, pero piensa que el primer programa de farándula que creo que en un momento dado se decidió fue el Mira a Quién Habla. Después creo que prácticamente fue Alfombra Roja. Que hasta el momento eran dos programas muy distintos, de dos canales muy distintos. Una farándula, quizá que era más farándula. Alfombra, quizá era más espectáculo. Se le tenía como más benigno. Pero también se fue abajo. O sea, de la noche a la mañana prefirieron meter una teleserie, los Simpsons, y toda la aventura. Y después, poquito a poco, fueron desapareciendo paulatinamente. Pero hay que recordar que... El último fue intruso. El último fue intruso, sí. Pero ¿sabes lo que me pasa con Ganar o Serviz? Con estas filtraciones que, ojo, que la primera que conocimos fue protagonizada por Oriana. Oriana le hace un comentario a la Francisca Mayra, que se toma como una cámara, probablemente que grabaron en el switch, porque nunca fue transmitido al aire. Se notaba que la Francisca Mayra le dice, amiga, ¿y para qué te llamó la producción? Y la Oriana dice, no, que me retaron, porque me tengo que poner las pilas con los conflictos y me tengo que pinchar a un hombre. Y ella dijo, pucha, voy a tener que agarrar con Luis nomás porque no tengo otro. Pero es que ese es el problema, Hugo. Estoy parafraseando porque no fue textual así, pero... Pero si filtraciones dentro de un reality ha habido siempre, siempre nos hemos enterado en alguna cosa. No, pero fue muy descarado. Pero cuando hay alguien dentro de un equipo que en un momento dado, y cuando hay tanto desfase, tiene la desfachatez, entre comillas, porque ni siquiera le estás haciendo un favor al reality. Porque yo de verdad, si yo sé que lo que está haciendo Oriana es todo armado, tal, o simplemente para mantenerse y justificar su sueldo, pues lo que dice Claudia, a mí se me va el encanto. A mí también. ¿Qué me queda? Ya ni siquiera es una película, porque ni siquiera es obligación. Armado, a mí jamás se me iría el encanto con ella. Jamás. Estoy convencido de que no. Pero sí hay mucho de lo que estamos hablando en sus declaraciones luego de salir del encierro. Julia Fernández, a través de alguna de sus historias en Instagram, nos cuenta un poco cuál fue la misión que le entregaron. Antes de entrar a ganar o servir. Mire, dice, Julia Fernández acusó manipulación mediática en ganar o servir. ¿Qué la hizo? Renunciar. ¿Será una novela todo esto? Vamos con la historia. Aquí es donde ella hace la denuncia. Ayúdame, Adriana. Dice, fue el día que firmí mi carta de renuncia. Salí de mi guión y pensé que producción me iba a matar. Después de querer alejarme de ello, mi vida tras las cámaras ya no fue la misma. La próxima semana ya no aguantaba más la presión. Espero que las personas entiendan que entro con guión listo. Mi papel es molestar a las parejas que tengan contenido. Esto es una novela. La persona que yo de verdad estaba interesada era prohibido. Y nuestras charlas y coqueteos nunca van a salir en la tele. Pero esta persona, sí, me gustaba. Pena que nunca pudo ser yo en estos realities. Ah, que nunca puede ser yo en estos realities. Es que lo que pasa es que la... Hay varias cosas. Hay varias cosas en lo que dice la Julia. Lo primero es que ella tenía la misión de ir a desarmar parejas. De ir a molestarla. Claro, ir a molestarla. Y ella, no es que ella haya firmado una carta de renuncia. Lo que ella dice es que desde el minuto en donde ella, digamos, deja de molestar a la Fran Mayra con Austin Palau, la producción la habría presionado tanto que finalmente la terminaron sacando del programa. Y que se le había vuelto a ella insoportable vivir con esta presión de la producción. Como que seguramente, me imagino, le decían ya, anda a pincharte al Austin. Sin, anda a romper esa pareja. Como pasó con Noriana, donde decía, oye, de producción me están pidiendo que tenga más actividad, que genere contenido, que genere polémica. Y yo creo que por eso se fue a meter con el niño Ray. Fácil, fácil. Porque tú imagínate además lo malo que es. Porque en un momento dado, si todos juegan al mismo juego, está bien, porque saben que yo voy para aquí, tú tal. Tú me dices que sí, el otro que no. Pero si realmente pasaba algo de verdad y yo voy a hinchar, cuando además no me interesa para nada ninguno de los dos en ningunos sentidos. Y sé que fuera la gente está teniendo una imagen de mí deplorable, por no decir nefasta, es que al final, ¿qué ganas con ello? Vas a ser la bruja de toda una situación. Tengo que decir algo a favor de la Julita. Yo le escribí, tengo harta confianza con ella. La Julia, al parecer, esta historia no sé si alcanzó a estar las 24 horas, porque después cuando atinó, la Julia lo bajó. Y yo le hice algunas preguntas con respecto a esto. Y la Julita no me quiso responder cuando le he hecho preguntas mucho más interesantes e importantes y siempre me responde y no me ha contestado el teléfono. Siento que caballo... Bueno, ¿cómo que se dice? Bueno. Que arranca. Soldado que arranca sirve para otra guerra. Yo creo que la Julia se arrepintió y quizás no hizo quedar mal con la producción. Y además, ¿sabes qué pasa? Que además ellos se tienen que dar cuenta que generalmente ellos trabajan de esto. Entonces cerrarse la puerta de los realities, porque ahora está, por ejemplo, para Julia podría existir la posibilidad de entrar a otros realities. Sí, claro. Hay dos. Entonces, claro, quizás en un momento lo sube porque también hay que recordar que a nadie le gusta salir de un reality y quedar mal parado. Entonces es como excusarse un poco, pero, y más los comentarios que te pueden llegar a tus redes sociales, ahí tú dices, ok, ya, subo esto. Pero después atinas y decís, no, mejor no. Ahora depende quién uno sea, Claudia, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Pamela Díaz, en la pelea con Junior, también hace una acusación de que había sido editada para blindar a Junior y ahora, en su pelea con Oriana, amenaza a Canal 13 de que si no muestra la secuencia completa, ella renuncia en vivo. Entonces los está poniendo en jaque permanentemente. Ahora un personaje tan sabroso para un espacio como un reality show que finalmente, claro, ella puede un poco o tiene la libertad de incluso transparentar ciertas cosas que yo creo que a todas luces el formato debe blindar. Esa magia, el formato la debe guardar. Y sus cerebros deben hacer todo lo posible para que este tipo de cosas no se filtren. Porque al final... La respuesta a la pregunta de hoy día yo creo que la toda hora tenemos clara. ¿Está arreglado el reality? Sí. Está arreglado. Ahora, ¿podemos ir al cagüín de Julia Fernández con Pangal Andrade? ¿Qué es eso? Es... Perdónenme que lo propuse. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La maldad... Por favor. Pangal en este momento debe estar... Mira tu veneno. ¡Milinoto! Mira tu veneno que yo tengo al antídoto. Primero tu veneno, después mi antídoto. Farándula positiva, yo farándula negativa, Hugo. Por si acaso decirle a la señorita pareja de Pangal que vaya a tomar un poco el aire... Ahí está ahora Melina Noto con Pangal Andrade se están poniendo al día después de estar tres meses sin verse. Pero él tendrá en la cabeza... Así que aprovechemos de batir la lengua, compañero. Pero él tendrá en la cabeza una imagen retenida dentro del reality que es la de Julia Fernández. La señora Julia, la señorita Julia, dice que la persona de la que en verdad estaba interesada, estaba prohibida... Y dice, nuestras charlas y coqueteos nunca van a salir en la tele. ¿Pero por qué? ¿Quién era la única persona? Porque aquí no digamos que hay más de una que estaba prohibido, entre comillas, dentro del reality. Yo sé. ¿Quién? No, pues que te voy a matar la magia, po. ¿Por qué? Bueno, yo creo que ella está hablando de Pangal Andrade. Yo también. Sí, claramente. A mí me contaron de alguien ahí muy cercano de la producción. Participantes jamás... Porque ustedes que ellos no hablan. Ellos no hablan. No vayan a creer. Que yo hablé con... No, 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 no. Ni con Oriana, ni Luis, ni... No, con ellos no puedo hablar. Y me dicen que Gonzalo Egas. Al parecer, Yulia Fernández habría puesto los ojos en Gonzalo Egas y por eso me quise contactar con ella. ¿Por qué prohibido si él estaba soltero? Porque ella tenía que vincularse a alguien que estuviera como participante. Y me hace mucho sentido porque si fuera Pangal Andrade, ustedes creen que el corazón bondadoso de toda esa producción iba a decir vamos a cuidar el pololeo a Pangal con Melina Noto cuando hicieron pedazos el matrimonio de Arturo Lonton y les va a importar de que Pangal Andrade termine con la polola. Mira, nos cambiamos de afera. Tenéis razón ahora. Yo pensé el tiro en Pangal pero ahora que me lo dice efectivamente podría ser haber sido Gonzalo Egas. ¿Y qué problema habría con Egas? Igual yo tengo entendido que igual cuidan a personas que están en pareja dentro de la producción. ¿Sí? ¡Ay! ¿Y eso qué? ¿Por qué? A ver, porque... Ya cuenta. Pero no voy a entrar en este juego. No, en este reality. Pero hay que recordar en reality pasado Coca Mendoza Marisela Santibáñez Eliana Albacete y muchas otras personas las cuales en ese minuto fueron protegidas por la producción por las situaciones que estaban teniendo fuera del encierro. Se puede de repente... Es que me estás golpeando tú me estás diciendo que el Coca tuvo alguna onda con la Marisela Santibáñez. ¿Con la Marisela? No, no, no. No, no, no con la Marisela. Es con una ex compañera nuestra. Yo nombré personas que... ¡Ay! ¡Ah! Nombré personas que podrían haber sido dentro de los... del reality antiguo. Mira, están nuestros otros... ¿Con qué? Bueno. ¡Ay! Dígalo Mario, dígalo. No pasa nada. No podemos participar. Es que lo que pasa, Adri, que vos sabés, a mí no me gusta matar la magia. Entonces, sí, pero sí sabemos que se han vivido situaciones en granjeras, en muchas... Pero reales dentro de las situaciones puntuales que fueron muy protegidas por la situación que vivían los participantes afuera. Pero porque eran con personas o estaba casado o tenía un compromiso. Pero eso es cuando son personas externas al reality que van a hacer, por ejemplo, ¿cómo es que se llama? Van a hacer actividades o eso, pero dentro de los mismos ¿Nunca mostraron cuando la tanza varela se pinchó al camarógrafo? Nunca. Claro. Es que esas cosas yo creo que tampoco corresponden porque... Y el Bora... Y el Bora... Justo. ¿Te acordás? Y el Bora... Pero ven, hay muchas situaciones que se vivieron. Son caídos del cacho los camarógrafos. Yo me acuerdo que... Bueno, nunca estuvo confirmado y ambos lo negaron, pero en ese minuto yo era un niño. Aquí estoy hablando de cuando yo lo veía por la tele. Ay, vida, qué linda. Decían que en 1810 el Coca se había pinchado en la liana Albacete. Pero es que lo hubiesen mostrado porque a Arturo Lonto no lo protegieron nada y a Arturo Lonto le tienen querido. Y entonces, ¿por qué le van a eliminar el matrimonio? Depende, porque qué pasa si muestran una imagen así y el participante, el Coca, ponte tú, que era uno de los protagonistas, de hecho, fue el ganador de ese reality, le dice a la producción, ya compadre, ustedes me sonaron, yo me voy de esta lecera. Se te va un protagonista, pues entonces... Es que amigo, porque ahí eso no correspondería aparte al Coca. No, y perdón, a lo mejor uno hace la apuesta de decir ya, se va el Coca, pero se va dejándote la sintonía porque el escándalo, si tú mostrías un escándalo de esa magnitud, yo creo que... Pero en ese minuto el Coca era como el archienemigo de la Angélica Sepúlveda, entonces los dos eran los grandes protagonistas. No podíais dejar que se te fuera ninguno, ¿me entendí? Si hubiese sido así. No estoy diciendo que con esto que haya sido verdad el tema del romance, pero sí le doy crédito a lo que dice la Claudia, de que probablemente la producción de repente evita mostrar algunas cosas para evitar que ese participante se te enoje y termine renunciando. Hay que recordar que hay veces que en los realities se hacen actividades bajo los efectos del alcohol. ¿De qué? La pelea de ayer de Mateucci con el 8 estaba claramente alto. Pasado. Que después en el fondo uno se da cuenta que por los dos copetes demás que se tomó quizás se besuqueó con alguien y después tomar la conciencia de que dejó a la noviecita afuera y ahí va. Tú imagínate en Gran Hermano que los conflictos eran en directo. En Gran Hermano la Cónica Pele dijo que ni siquiera se acordaba de la pelea con la... ¿Te acordás cuando se peleó con la Pincolla? Dijo que no se acordaba. Que había momentos que no se acordaba de la cosa que había hecho. Ahora a propósito de lo que hablaste, Hugo y tiene que ver con la pelea entre Pangal Andrade y Luis Mateucci. Estaba pasado. Pelea que terminó con las lágrimas del trasandino. Venía a pegarme y tenía que con pantalones. Venía a pegarme y tenía que con pantalones y dijo venía a pegarme. Luis Mateucci terminó llorando en la pelea que protagonizó con Pangal Andrade en ganado. Y de atrás le gritaban si querés llorar, llorar. Llora. Si querés llorar, llora. Marito, es que te voy a decir algo. A uno le pueden decir cualquier cosa en la vida, pero que te griten Kiko, viejo. Eso sí que no. Eso fue Kiko, no. Eso fue lo único que no entendí. ¿Por qué le dicen Kiko? ¿Te vas a poner a llorar ahora porque Kiko lloraba? Él contó una historia que no se mostró en el reality que algo tenía que ver con Kiko. ¿En serio? Bueno, es cuestión de pensar el Kiko acá en Chile qué podría ser. No, no. No, no. Pero los camarógrafos están de acuerdo. ¿Para qué? Es viernes, la gente en la casa no está. Los camarógrafos son expertos en Kiko. Eso es lo que le quiso decir. ¿El Kiko igual que el Chavo? Yo no, pa. Yo tenía un compañero del colegio al que le decíamos Kiko. Kiko una cosa la paleta del Chavo es otra pero la paleta del Chavo es así, mira. Pero escucha, ¿verdad? Sí, la paleta del Chavo. Yo tenía un compañero que le decíamos Kiko. Y pudo, pudo. Así pude. ¿Sabes por qué le decíamos Kiko? Y el perrito con C, ¿lo cachai? ¿Cuál perrito con C? Imagínate un perrito con C por los cachorritos cuando llegan ahí a la... Ay, no, me parece currísimo. Por favor, Mario. Sí, oiga, y lo que... No, me voy a retirar del estudio. Y la gallinita, porque la gallinita está ordenada. Y la gallinita matando. Nosotros estamos a dieta y todo. Y la tortuga coja. ¿Qué es la tortuga coja? La tortuga coja. ¿Qué es la tortuga coja? Mira cómo ando vestido de música para que te vean decir estas cosas. Tranquilos. Sí, sí, vamos a terminar hablando del... Y no llegaste el otro día que estabas viendo el reality y todavía subió la temperatura y habías hecho la mochila checónlovaca. ¿Qué es la mochila checónlovaca? Ah, ahí quedas tú, Valencia. Yo solo soy el cocodrilo y el colegio. Tú decís que cuando se pone cachondo el reality a ti te sube la temperatura y te empezáis a tirar las manos. No, y el Manu... Sí. Eso lo dijiste tú. No, eso dijo Manu. El Manu sale a cazar por las tarrias. Sí, el Manu sale a cazar... Desde el balcón yo lo vi a la vieja el otro día, perdón. Perdón, señor director. Desde el balcón y se consiguió acá al lado en el zoológico metropolitano la cuestión con la que anestesan al rinoceronte. Con los bravos de lejos entonces vos se paran en el balcón y ya se si va pasando. O la cervantana. ¿Y qué es lo que haces después? Y después... Y después... Sube lo vuelo. Sube lo vuelo de acá. ¿Qué? Se nos echa el hombro y parte para arriba del edificio. Así nomás. Despiertan de la anestesia y abren la manita y tienen un dulce. Me parece perfecto que lo cuentes que lo cuentes tal como te pasó pero por favor por favor ubícate. ¿Verdad que a usted cuando veía Tierra Habrá le pasaban cosas con el burrito ese que... No, cuando pienso en el burrito solo pienso en ti. ¿Por qué? ¿Por qué burrito? Luis Miguel. Puede que le hayan dicho Kiko porque yo me acuerdo que en el colegio teníamos compañeros y decíamos Kiko porque él era muy como celoso, acaparador. Todo para él. Y que el Kiko era así como todo para mí, todo para mí. Por eso fue. Si no lo invitaban a jugar les quitaba la pelota. Sí, pues está acordado. Yo voy a decirle a la gente en la casa que se quede con mi teoría de por qué le dijeron Kiko a Pangal. A ver. No, que se queden con la teoría. No las voy a repetir, Pablo. Con mi teoría. Porque Pangal no hubiese reaccionado como reaccionó si hubiese sido por cosas. No, sí quedó claro ayer que era el tema del Chavo del Ocho. Incluso en algún minuto pensé que hasta la canción pusieron. Si era por eso. Lo que pasa es que en este minuto los ánimos están tan caldeados y yo no sé por qué se pica tanto Pangal. Porque le digan Kiko cuando él ha sido mucho más severo con Luis. Pero dulce. El otro día dijo que se grababa con todas sus parejas. Sí. Pero mira. Pero te das cuenta. El otro día porque llegó la Carla ayer antes de ayer hizo una dinámica en donde le mostró como unos titulares falsos. Pero ellos no sabían que eran falsos. Entonces le muestra un titular en donde dice se filtra video de ex pareja de Pangal Andrade teniendo relaciones íntimas. ¿Le sacó verdad por mentira? No, pues entonces como que Pangal dice eso imposible pero igual se le vio una cara como despreocupado y después antes de que la Carla revelara que esto era mentira le dijo pero Pangal tú te grabas con tu pareja como esto podría ser cierto y dijo sí, dijo pero ninguna de ellas va a andar entregando esos videos y ahí él contó que él se grababa con su pareja ahí dijo que él se graba comparte el video con su pareja pero él los borra así que dijo que si se había filtrado algún video no era del teléfono era el video del teléfono si alguien va a grabar un video por favor bórrelo guárdenlo pero bien guardado ¿quiénes han sido las parejas oficiales o no tan oficiales? Kel Kel Angel Alvarado la Yaqueline Gaete la Yaqueline Gaete la Kika Silva Kika Silva Kel Calderón Kika Silva la Kika Silva pero no oficial no, no fue oficial pero pinchó con la Kika Silva bueno, con la Vesta Laga se supone que también eso yo no lo tengo con Vesta Laga también dice se supone que también oiga, Bancala el palmarés que tiene con la Roxana Muñoz con la Roxana Muñoz bueno, mira ahora, igual bien penca que es Mateucci porque no se puede no se puede enfrentar solo a Pangal tiene que enfrentarse con todo su equipo y hacer que todos los monos jueguen para el lado de él para recener ahí tomar valentía y enfrentarse a Pangal pero amigo no puede enfrentarse a Pangal solo y más encima después termina llorando no, y cállate cuando le doy le comentó a alguien le dijo esta es la única manera que tenemos de eliminarlo que me pegue no, es que yo quiero yo voy a defender voy a defender a Luis en este punto y además Pablo me llama mucho la atención porque la verdad que hay que normalizar que los hombres puedan llorar libremente no, si está bien no, porque tú estás diciendo porque además lloró no, mira si el punto es que si ponga a llorar es un espectáculo del llanto frente a nosotros no, que no lloró como se estaba al lado de la señora no, pero no le cayó ninguna lágrima si todos se reían de él pero en el fondo igual el hombre el hombre estaba afectado y es normal o sea, normalicemos que el hombre pueda llorar libremente es que si te falla Kiko pero amigo yo lo haría igual pero yo con lágrimas tú con lágrimas de verdad seguro no te voy a decir estas cosas acá porque en el otro canal no te van a dejar de decir en realidad espérate que llego con vientos nuevos te vas a emersinarte usted todavía está trabajando aquí así que no estemos festinando nada porque voy a exigir que no se le pague el sueldo yo no he dicho ni Pamplona todavía está aquí trabajando hay que hacer una despedida oye bueno yo también quiero defender el Luía y en honor a la verdad tengo que comentar algo tengo que comentar algo escucha que Pangal Andrade se haya enojado por el tema del Kiko igual le va a tocar el palo porque la otra vez él le gritaba extranjero de porquería que vienes a robar a mi país y eso es xenofobia no le dijo argentino de miércale porque la polola argentina pero le dijo a estos extranjeros que vienen a robar y es una constante en Pangal de estar recalcando el tema de la extranjería en Chile entonces igual es un tema complicado y se enoja porque le dicen Kiko y ayer cuando al Pablo le gritábamos caballero caballero el Pablo se reía este es un ejemplo de un hombre que sabe hacerte pero si se ha hecho una polera se ha hecho una polera que pone caballero piensa que lo venían molestando por al menos dos o tres horas entonces el cabro ya está hasta la tusa pero amigo ahí también te molestamos medio programa con la tontera el caballero y te reía además que no es algo tan grave que te digan Kiko pero que originó este conflicto entre dos de los principales actores en Ganar o Servir tenemos una crónica efectivamente que publicó el mismo Canal 13 y que nos cuenta de cómo partió esta pelea ¿me ayudas Hugo? en su nuevo rol de señor de Pangal Luis Mateucci empezó a provocarlo haciendo crecer la tensión entre ambos de hecho fue a molestarlo mientras desayunaba sacándole en cara que dijo que su único amigo en la casa era Raimundo en desmedro de Austin posteriormente Facundo botó un huevo al suelo de la cocina y Luis fue a exigirle a Pangal que lo limpiara estás haciendo la sombra de este payaso estás cayendo en su juego aquí hay un huevo allá hay un huevo comentó Pangal quien de todos modos lo limpió bueno ahí están haciendo algo que se llama reality show porque no solamente es competencia finalmente todo explotó cuando los integrantes de resistencia fueron invitados por Amanda a una fiesta de espuma en la piscina donde los soberanos tuvieron que servirles mientras Pangal y su equipo preparaban comida para los señores Luis y el resto de su equipo comenzaron a molestarlo y a gritarle cosas como las burlas de Luis a Pangal no paraban el deportista empezó poco a poco a perder la paciencia yo no me aguanto me conozco si siguen gritando me van a tener que agarrar porque voy a ir para allá y me está llamando yo tengo poca paciencia si siguen voy a salir le confesó a Amanda por su parte Luis admitió a su equipo que quieren que quiere hacer que Pangal pierda el control la única forma de ganarle a Pangal es que me pegue a mí querés ganar el reality dependés de mí no le podemos ganar les dijo y aumentó las provocaciones llamándolo vení a pegarme si tenés los pantalones si son macho vení cuando Amanda amonestó a resistencia por burlarse de Pangal Luis le contestó inesperadamente llorando no victimicemos una persona que me dice de todo él me dice chanta me dice argentino poco hombre doble cara no me venga a decir que se siente porque le dicen Kiko no se merece nada piensa que me voy a sentir menospreciado por ser argentino Pangal ya sin paciencia se acercó a la piscina y tras una última provocación de Luis finalmente se abalanzó sobre el trasandino siendo retenido por todos cabe mencionar que el episodio de este jueves también se mostrará una segunda pelea cuando los señores estén almorzando otra pelea entonces esto ya igual se habían tirado un par de chorias tensión ha habido desde el minuto uno porque obviamente se consideran los más fuertes de la casa y se han estado provocando mutuamente desde el minuto dos pero igual es muy cobarde que Luis tenga una estrategia para sacarlo en donde la única manera para eliminar a Pangal sea provocando que él lo golpea pero lo han hecho con otra en otra ocasión me parece bastante mediocre este gallo espérate no pero a ver como va a ser mediocre lo que le estaba diciendo era Kiko yo creo que es más grave no en eso no hay problema Adriana pero que que tú tengas una planificación en donde lo que estés buscando es que la otra persona vaya y te pegue una estratega pero es una es una niñería es una estrategia mediocre mira no daña a nadie sin embargo lo de Pangal no pues no daña a nadie porque simplemente es una estrategia donde él está diciendo Kiko Kiko y Kiko es una tontera pero más grave me parece mira me está robando mi estrategia los lanzazos llegaron al programa bueno me parece más grave el tema de la xenofobia de Pangal porque yo lo viví y pucha que duele que es lo mismo que dice que dice Luis ahí que le sacan cara que él es extranjero cuando yo estuve en Argentina y a mí moría a casarme me atacó diciéndome chilota de miércale devuélvete a tu país eso fue un escándalo en Argentina y de hecho me hice tristemente famosa porque la gente cuando yo después tomaba un taxi o algo me decía a usted le dijeron que se fuera a su país que tremendo ese no es el sentir de nosotros los argentinos y creo que tampoco es el sentir de nosotros como chilenos de decirle algo así a un extranjero más acá en el panel que tenemos a dos extranjeros eso me parece más grave aún que lo de jardín infantil de niño de cinco años de decirle al compañero de reality que se parece a Kiko del Chavo del Ocho y lamentablemente hay que decir que la mentalidad de Pangal hoy en día la tienen la gran mayoría de los chilenos es un tema la migración entonces igual es un tema sumamente delicado sensible y él con la polola que es argentina además o sea de verdad hay que hay que ser un poquito más consecuente en la vida pero usted cree que las cosas que le ha dicho Pangala a Luis no son ciertas yo creo que no que sea chanta no yo no le encuentro que sea chanta no creen que sea que no encuentran que es doble cara pero totalmente no yo creo que es un buen jugador un extravega lo que pasa es que es un jugador que quizá como ya le hemos visto mucho y seguido se le conocen los trucos entonces es como un mago de segunda ojo y lo digo con respeto como un mago de segunda ya le conocen los trucos al tiro es nostalgo no pero porque repito cuando ya sabes con lo que va a hacer o prevés lo que va a hacer anda con la paloma sin plumas si tal cual con el lavanda pero mira sabes que yo en este caso le voy a poner la responsabilidad a la producción ¿por qué? porque efectivamente ellos son los que hacen el casting ellos son los que en el fondo tienen que tener este material siempre muy bien cuidado y al final esto de repetir los jugadores y que en el primer reality después ahora en el segundo y que en el fondo no los estén guiando digamos como para que hagan un buen trabajo porque entran todos ahí a trabajar es culpa de ellos y quizás también el éxito los achanchó un poco y eso está muy porque el reality fue exitoso y hoy en día el primero ¿cierto? y ahora tierra brava tierra brava y ahora este también pero ahora lo están descuidando un poquito y en el fondo tiene razón lo que decíamos al principio que ahora se viene gran hermano un formato distinto un formato que quizás se le puede meter por los palos ¿por qué? porque ellos están descuidando el contenido hay que reconocerle algo a Sergio Nakazone que si bien Nakazone repetía uno o dos participantes en el nuevo reality que generaban ciertos conflictos la verdad es que él se las jugaba por el grupo mayoritario de personas nuevas digamos o que llevaban un buen rato sin participar en un reality estos elencos prácticamente son los mismos o sea ¿cuánta gente de tierra brava está metida ahí adentro? pero si era ¿sabe lo que pasa? que volvemos a la misma o sea pasaba también con las teleseries ¿cuántas nos ha pasado? yo recuerdo algunas incluso de Canal 13 que era terminaba la teleserie empezaba el capítulo de la siguiente y el que en una era el malo en esta era el bueno el padre era el sobrino el hijo no sé qué el policía pasaba a ser una diferencia porque ahí ese actor interpretaba a dos personas que es completamente diferente pero cuando las áreas dramáticas funcionaban de esa manera aquí te das cuenta que se hace la misma opción coges al concursante que crees que es igual y que te va a tocar ciertas teclas que resulta que termina siendo aburrido cuando Mega optó por ampliar un poco la gama de extranjeros entre comillas que podían surtir sus realities lo hicieron muy bien por ejemplo con España o con Italia incluso en el caso de Oriana y tal Venezuela pero a través de España ¿por qué? porque empezaban a intercambiarse y entonces empezamos a ver cosas que hasta ahora nadie se había atrevido a hacer en Chile cuando la propia Irene Marcio le dijo que ella que era un mal necesario que era un pues efectivamente la gente la veía como la malísima la terrible pero al mismo tiempo causaba gracia y el hecho de gritarle a la tele era llamativo pero es que ahora que es lo mismo nosotros nos encontramos con gente que se achanchó se durmió ahora Manuel claro lo que uno ve en Luis Mateucci es que en general cada uno de los integrantes de Ganar o Servir juega con distintas armas o herramientas para defenderse bueno Luis cuenta con un abanico un poco más amplio porque es tan inteligente que dice bueno tal vez me va a ser mucho más difícil sacar a Pangal en una competencia que llevándolo al extremo en una cuestión que es válida porque al final tú también estás probando segundo a segundo el el no salirte de tus casillas porque estás con hambre porque no estás en tu casa porque duermes mal porque estás con sueños entonces uno también está luchando contra sus propios demonios permanentemente me parece pero muy desleal eso porque por ejemplo no todo lo controla no porque por ejemplo si nosotros estuviéramos encerrados en un reality yo sé perfectamente lo que te puedo decir y que sí o sí me vaya a pegar un combo en el huesito voy a explotar ¿cachai? y eso habla muy mal de mí no eres un composante no tú tienes que utilizar habla mal de tus habla mal de mí habla mal de mí por pegarte un combo en el huesito estás loco si yo le falto el respeto a una persona de tu familia o tu ser más querido no te queda otro pero mire pero ante la letra estás loco a mi mamá alguien me dice algo de mi mamá y yo le saco la creta y me va a dar a mí yo estuve en tu reality y perdón que la gente pueda pensar que soy un talento pero si a alguien le llega a faltar el respeto a mi mamá y me dices que tu mamá es una tal por cual pero es que te están pagando y los hijos lo sacan perdóneme señora si me dejan como pero no querido yo si estuve dispuesta a que me dijeran de todo y entré y firmé no una dos veces porque yo si estoy dispuesta a que me digan de todo pero te fuiste a las manos que te digan si vos tú le echaste tú le echaste perdóname al igual que con Icafeli yo no me acuerdo a la Marisela Santibáñe le dejaste en la nariz y vuelta para el norte a la primera día la diste vuelta de una cachetra pero Hugo cuando uno ve y a la pobre Luli la dejaste ya sabía cuando uno ve esto es la vía pública denle un segundo por favor un segundo que quiero aclarar este botón con Hugo cuando uno ve esto es la vía pública cuando uno ve esto es la vía pública ya bueno ya está bueno con que mano se vaya o nos llega a nosotros que se agarraron en una discoteca dos personas conocidas el que pega es el culpable el que es indicado como violento y el que se lo llevan preso y el que llega por detrás siempre exactamente y esto es exactamente lo mismo yo te puedo porque al final uno nos dice oye González que en realidad requete contra merecido el combo porque le dijo algo sobre su mamá y yo hubiese dicho no pues todos nos dicen uy que violento uy esto es lo que hay que hacer no y termina teniendo bueno a propósito de esta pelea voces autorizadas opinaron imagínate solo algo para recordar que lo que más una de las cosas más fuertes que escuché fue cuando le dijeron precisamente a Luis Mateucci algo de su mamá que estaba fallecida que murió y después fue una participante y ahora no me recuerdo en este minuto en otro reality en un reality en mega y que después incluso una persona de mi familia me dijo como como se hizo amigo de nuevo de esta persona cuando le habló de su mamá muerta me acuerdo tal cual voy a voy a reportear pero fue muy duro pero a ese nivel se usa todo en un reality en el fondo podríamos decir que en la guerra en el amor y en un reality todo se vale esta pelea generó sí distintas y variadas opiniones de voces autorizadas quienes hoy están afuera del encierro y que a través de sus cuentas de redes sociales opinaron de la siguiente manera pongan atención miren por ejemplo Fabio Agostini que está picadísimo con Luis hizo este meme entonces pone a Pangal ¿no? con las dos Copa América no ese debe ser Alexis que es Balón de Oro con Copa América y a Luis Mateucci medio derrotado mientras el reality de ganar o servir pasa lo siguiente meme que dio vuelta y que está bueno divertido digo porque yo encuentro que es bajo porque finalmente la idea es que esto es reality igual no solamente le sirva a los rostros para ganar plata esos tres meses que están ojalá de poder extender un poquito más ese éxito y lo cierto es que Mateucci si no está encerrado no tiene no tiene pega en la televisión que además es lo que él quiere eso es lo que tú crees acá afuera trabaja poco trabaja más que adentro para que sepáis obvio pero no es televisión explícame por qué no estoy entendiendo porque Luis hace ventos anima la empresa pero si yo a ver la otra vez incluso perdón Luis estaba poniendo una productora donde a mí me invitaron la primera fiesta de la productora y le estaba yendo súper bien y ahí Luis firmó ¿qué ha hecho esa productora por ejemplo? pues ella estuvo en espacio riesgo zapateando al lado de la que fue mi amiga ¿qué más hace Mario? pasaban las botellas de dos peliciones que Luis tenga una familia que le pueda financiar la vida a que Luis efectivamente esté oye te cuento esté facturando ¿por qué te reí? te cuento un caguin para que Mario salga de ahí ¿ves cómo eres malo? ahora tú quieres saber lo que ya sabes o quieres que diga lo que ya intuyes cuando Mateucci te lo juro que no sé de qué están hablando cuando Mateucci no tenía reality no tenía nada no había no había problema de Frandro estaba perdido todo el espacio nadie sabía de él aparte de estar pololeando estaba rogando aquí al matinal y a todos los matinales que por favor lo invitáramos o le diéramos un espacio para mostrar su canción pobre que hizo de regalas pero ¿y cuál es el problema? y eso habla de que es un personaje que no tiene pantalla que no hay interés en los canales de que no llame que no puse eso no tiene nada que ver con el tema monetario si él estuviera en televisión y fuera un rostro constante querido por la gente estaría en matinales estaría invitado no niña estaría invitado lo que pasa es que ustedes no lo quieren estaría invitado en los programas en los estelares de conversación jamás los invitados es que incluso los villanos tienen que tener decencia de que ser mal es de verdad pero amigo si es un reality que me parece que él cae muy bajo a ratos pero ¿cómo va a ser poco de centro y no tiene que ver con que sea el malo de la película broma que puede gritar Kiko va a ser un villano pero si yo no te estoy hablando no estamos reclamando no estamos reclamando eso el Kiko pasó el Kiko lo que encuentro bajo de él fue que tenga una estrategia de tratar de sacar a Pangal para que lo termine golpeando no que le grite Kiko si es una tontera que fue encuentro bajo que una persona quiera sacar quiera provocar la Angélica Sepúlveda ocupó la misma estrategia con la Pamela Díaz y la Pamela enganchó porque cuando ella estaba con la carne y estaban haciendo las empanadas la Pamela quería sacar con la cuchara carne si la Angélica Sepúlveda le hubiese entregado la olla con carne a la Pamela porque al final es una actividad ya llévate la carne se acababa el tema pero porque se la empezó a negar porque dentro de todo y en la inteligencia y en la astucia la Angélica dijo voy a sacar de las casillas a la Pamela Díaz con esto y le negaba pero con su vida cuidando esa carne cuando por favor si dentro del reality show esa carne y esas empanadas daban exactamente lo mismo ella estaba creando un juego de televisión que pudo haber terminado en golpes de parte de la Pamela hacia ella que no terminó porque la Pamela fue astuta fue otra cosa pero pudo haber llegado a ese nivel con la Fran con la Fran pasó exactamente lo mismo la Fran la astigó la astigó la astigó la Angélica Sepúlveda hasta que la Fran no aguantó más le hirió tanto que la Fran agarró una pala y le tiró y le tiró tierra con ventilador con ventilador mis pequeñas asistentes porque hay gente que está con picoteo hasta ahora mis pequeñas asistentes me cuentan que fue una ex de Mateucci bárbara quien le dijo en un reality al parecer en el 2015 justamente algo referente a su madre ahí estuvieron juntos claro ahí se le hizo una referencia a su madre que estaba muerta oye quiero que pongamos nuevamente en pantalla este meme que hizo Fabio porque tiene reacciones ya y esa ah reaccionó la reaccionó la Dani Arangui si pues Dani Arangui mira y dice ahí está me declaro ante todo eso me declaro ante todo Chile como Tim Pangal arroba Pangal Andrade creo que mucha gente ahora me está empezando a entender ustedes que opinan obviamente le dio like y nosotros que opinamos yo creo yo opino lo mismo que él yo opino que Mateucci dentro de reality es Messi viejo quizás no se lleve el premio pero el que está ahí sentado es Messi yo creo que Mateucci en verdad negro quedaron después de ese silencio sepulcral que nadie apoyó quedaron negros yo creo que Mateucci es cualquier cosita no es más que una cualquier cosita Sebastián Ramírez ganó un reality puto pero mira ya vamos ahí con Sebastián Ramírez lo hizo pebre en redes sociales ya vamos ahí con Sebastián Ramírez antes de Claudia no es que conseguí un nombre no pero es en el próximo tema en el tema de la de la conmigo conmigo no perrita tengo el nombre con quien se abría con Sam Danobos es que justo me llegó la fuente que estaba buscando se van a sorprender próximamente aquí en el programa vamos a ir rápido con la reacción de Mariela Sotomayor frente a esta pelea ella participó en ganar o servir por ende lo que diga tiene bastante importancia miren creo que Luis Mateucci es lejos uno de los grandes perdedores a nivel de imagen yo creo que él siempre tiene la gran suerte de con 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 poco digamos hace harto pero pero ahora lo desaprovechó y creo que principalmente su actitud con las mujeres es tremendamente cuestionable y por otro lado creo que tampoco fue un buen compañero con nadie de hecho tengo que decirte algo yo siento que el Coca Mendoza entró con toda la garra que nosotros le conocemos y fíjate que después haciendo yo el análisis de cómo fue Luis conmigo yo sentí que al Coca se lo comió Luis Mateucci desde un principio pero no de una forma directa sino que de una forma solapada como la que él utiliza siempre diciéndole que era viejito ridiculizándolo pidiendo la capitanía y siento que el Coca no pudo ser él y a mí casi me pasó lo mismo ¿cachai? entonces para mí Luis Mateucci es lejos de los hombres creo la persona que va a sacar su imagen ahí está una imagen que se ha visto perjudicada a pesar de que según Mariela ha tenido cierta suerte pero ¿ustedes comparten con ella? sí totalmente de cómo entró Luis a este real y a cómo va a salir yo lo dije cuando partió el real el ganar o servir lo conversamos acá dijimos oye pero estos cabros van a salir de uno y van a entrar al otro y yo me acuerdo que dije este cabro no va a salir bien de ganar o servir porque acuérdense que Daniela Aránguiz nos comentó que estaba pasando por malos momentos en tierra brava estaba teniendo crisis le prometieron que iba a estar hasta la final de ganar o servir y que posiblemente iba a ganar lo terminaron eliminando y finalmente obviamente que su imagen sale mucho más ¿cómo se dice? de falida o pierde peso con el peso que entró por ejemplo en tierra brava pero a mí me parece que está de verdad en el caso de Mateucci yo creo que ha perdido quizás un poquito más pangal porque lo hemos visto de otra manera que seguramente el propio Luis Mateucci o sea yo he visto el Luis Mateucci que he visto casi siempre ahora pregunta más allá de que también son mayores ¿qué va a ser ahora Luis Mateucci sin reality? si es que no hubiese más canal 13 pero lo mismo que ha estado haciendo antes de tierra brava o sea ¿qué va a ser? pues lo que sea pero es un problema si yo solo a ver yo puedo valorar si tiene una productora yo puedo valorar a Luis Mateucci en el espacio riesgo en la fiesta en la productora yo no soy una ONG para darle trabajo a Luis Mateucci pero es que en televisión él sabrá lo que tiene que hacer yo no lo hago pero si es entretenido es súper entretenido además que tiene el paso base si me ponen la música aquí yo les hago el paso base amigo ¿tú te sabes el paso base de Luis Mateucci? no le sabe el paso base es el principal para cualquier discotec ¿cómo no me lo hace Pablo? cualquier musiquita le viene el paso base tú pones una electrónica como la de Tox paso base cualquier reggaetón paso base el Pablo no le sale es un personaje sin pala pero no puede el caballero también DJ despiértate DJ queremos bailar música ponen una canción a nuestro hombre y ahora me voy ya pasó yo creo que Fabio Fabio ha perdido más que Luis Mateucci porque Fabio entró muy poco tiempo lo que ocurrió dentro del reality fue cuanto menos extraño su violencia fue un tanto también ridícula no sé si con razón o no pero no la supo gestionar y yo creo que para mí para mí visualmente perdió más Fabio que está perdiendo Luis pero dicen que Fabio va a entrar a Gran Hermano en serio jate tú bueno Fabio además tiene carrera en Perú tiene carrera en Chile a propósito de Gran Hermano otro que tomó sus redes sociales y opinó sobre esta pelea es Sebastián Ramírez y mucha atención porque ya vamos con los confirmados para Gran Hermano 2 Chile antes que lo que dijo Seba Ramírez una de las voces autorizadas en lo que a reality show se refiere pongan atención yo creo que es la primera y única vez que Sebastián Ramírez va a tener tanto apoyo en alguna publicación yo creo que todo Chile está de acuerdo con sus palabras claramente este hombre es un capricho mantenido no, no, no no, no no estamos diciendo que Luis Mateucci está paroleando con una señora de 80 años llena de dinero estamos diciendo que le gusta la ex señora de futbolista nómbrame una ex señora futbolista que sea fea son hermosas pues amigo como estáis siempre con las ex futbolistas de tu UD porque las señoras de los futbolistas tienen muy buen gusto y en general siempre se da el fenómeno de modelo futbolista a los futbolistas les gustan mucho las modelos además te voy a decir algo y lo voy a decir acá y no lo voy a repetir nunca más a ver ay que susto me dio se ríe ella sola que susto que me dio conociendo los dos rubros ¿cuál de ellos? los dos rubros futbolísticamente y modelo y modelo ¿pero por qué conoce el rubro del fútbol? porque uno conoce de todo un poco porque uno es cachurera es asumir ¿le han metido un gol alguna vez tía? ¿qué camiseta usaba? lo que voy a decir es la once generalmente siempre el modelo rinde mejor que el deportista no digo más nada por eso las chiquillas eligen a Mateucci Pablo para que tengas claro bueno por eso Pablo que además ahora entiendo por qué dijiste que iba a ser Mateucci cuando saliera el reality y dijiste pololear por eso puede ser parte de su pega también se le nota tanto cuando le gustan obvio que sí pose acá de esto de subir fotitos con ella mentira si la Daniela está en Brasil sí pues pero sube fotos con ella porque la recuerda y tiene ganas de verla y Luis está en Chile sí y no hay ni una posibilidad que vuelva con Daniela aránguiz después de todo el show y de la plata que no sé hay otro tema esa es otra guerra abierta eso sí pero pues la pregunta ¿ustedes creen que no? definitivamente no yo creo que no ¿se la juegan a decir? yo creo que no yo igual me la juego que no yo creo que antes vuelve la Daniela con el mago antes que vuelva con Mateo no sé tampoco rotundo no el mago el mago ojalá que no vuelva con ninguno no 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 vamos a dejar debería polorear con guaguito ¿qué? ay tío debería polorear con guaguito con marabolí pero de verdad que marabolí es casado oiga vamos a dejar ganar o servir hasta aquí mejor así descanses y nos vamos a meter con la vereda de al frente nos vamos a ir a chilevisión y es que Gran Hermano comenzó a anunciar a los integrantes de su versión número 2 y ahí tenemos a una de las primeras confirmadas para Gran Hermano Chile Camila Andrade toma es género ¿quieren limpiar su imagen? Camila Andrade es confirmada en Gran Hermano 2 junto a nuevos integrantes Pablo Ignacio Escambia lo que generó ella en redes sociales ahí estamos viendo revelan identidad de 7 nuevos participantes de Gran Hermano 2 uno es ex Tierra Brava pero a mí me llama la atención lo que pasó con Camila Andrade en redes sociales porque una vez que se confirma esta noticia en Twitter trending topic inmediatamente y muchos de los comentarios eran será la nueva Carleli Carleli de los reality la nueva Carleli de los reality había una frase que decía Camila al 331 la gente ya está votando para eliminarla eso habla de lo que genera Camila Andrade hoy en día la gente no soy yo bueno pero yo te digo la gente la gente le tenía Camila al 331 ya para eliminarla pero yo no para ser real pero yo creo yo creo que fue antes de que la Carle Jara actuara así con la Katy Barriga porque por Dios que tiene que haber sido antes los comentarios en las redes sociales de que la Carle Jara hiciera esos comentarios de Katy Barriga porque por Dios que la empapelaron a la Carla Jara en el Instagram después del ataque que le hizo a Katy Barriga con Karen Paola de hecho la Carlita subió una publicidad de una crema bien famosa para Guaguita y ya vieron ya la cantidad de comentarios negativos pero se le llenó del terror de hecho Pablo Candia un pitonizo viejo yo no llamaría más a la Latif teniendo a Pablo Candia aquí ya Pablo Candia lo advirtió Pablo Candia cumplió sí impresionante de la moda lo dio un paso y hoy día la gente a la Carla Jara yo creo que la quiere menos de lo que quería la semana pasada a esta hora los trending topics son Delfina Guzmán sí está número uno a propósito unos comentarios por el presidente voy a decirlo como lo que tiene que ver con Parándula no más Katy Barriga tipo está de 30 y top sí sabemos por qué gran hermano de televisión mira por lo de esta mañana obviamente Chama porque está ahí en el pack Michelle no sabemos cuál pero pensemos quién es la Michelle Carvalho Michelle Carvalho sí Bachelet ya a la Camila la soltaron por hoy día por lo menos tuvo mucho tiempo Camila Andrade sí estuvo dos días pero si ayer era 30 y top 1 Camila el 331 bueno dice que el primer voto lo mandó Kaminsky para tenerla de regreso a propósito cómo ir a hacer el desempeño de Camila alguien que entra a un reality de estas características como gran hermano que es más de relaciones interpersonales recordemos no hay tanta actividad la gente tiene mucha injerencia en lo que pasa con los protagonistas a través de sus votos etcétera le perjudicará entrar en pareja a Camila Andrade en pareja con Kaminsky no yo creo que a la Camila le tienen yo creo que le tienen que tener una persona que sea su contrincante de entrada a otra cantante porque la Camila es cantante oye le voy a avisar al tiro al DJ DJ si me estás viendo búscame al tiro la canción de la Camila Andrade que me encanta porque tiene hasta videoclipes parece que hoy día no vino ah no te puedo oye Marito sabes que el DJ no vino ya broma de verdad es que me gustaría indagar un poquito no tengo información nada ahora pero capaz que ustedes sí de cómo son los contratos en Gran Hermano no tengo idea de cómo funcionan no sé si puede por tiempo también si se puede asegurar una plata un tiempo yo creo que no que son bastante diferentes con respecto por ejemplo ¿se entiende? claro porque se supone que cobran que Camila cobró muy bien por este pero ¿cómo es? si la pueden eliminar al tiro ser la primera eliminada bueno pero usted sabe dicen que son certificados por notarios públicos etcétera pero las votaciones también hay un dato en el Gran Hermano anterior en el Gran Hermano 1 no se eliminó a ningún famoso de los 3 o 4 famosos que entraron la Ignacia Mitchelson Ignacia Mitchelson Sebastián Ramírez la Cata esta chica que era como cosplayer ¿y Cata? ¿la Icata? ¿quién más entró famoso? Fede Farrell Fede Farrell los 4 salieron por su por decisión propia la mira de la Adri o sea que los 4 famosos que entraron a Gran Hermano 1 podríamos adelantar en este momento los 4 renunciaron pero por eso o sea que hoy en día con relación a lo que ustedes estaban contando desde el minuto 1 que se anunció que Camila iba a ser participante de Gran Hermano fue Trending Topic o sea si Camila entra y las votaciones y la gente empieza a pedir esto y Camila no sale sería el primer conflicto social con relación a que está arreglado en Gran Hermano anterior pasaba mucho que lo que en el fondo las redes decían terminaba ocurriendo claro o sea era muy difícil que que si todas las redes decían hay que eliminar a Juanito Pérez después apareciera otra persona eliminada pero como van a echar esta gatita tan bonita yo no sé si tienen el video de la Camila para verlo aquí en pantalla yo encuentro que la Camila tiene una personalidad tiene una personalidad que no sé si va a ser tan atractiva para el público perdón acuérdate que se hacían incluso hasta colectas monedas ya juntaban plata para poder eliminar a quienes entonces a propósito solo basándome como en el Gran Hermano anterior Camila es una femme fatal es bonita pero es como estas mujeres como que destacan por su belleza porque son coquetas por naturaleza cosa que muchas veces no les cae muy bien a las mismas mujeres yo creo que ella es mucho más parecida a Francisca Mayra que a Connie Capelli totalmente de acuerdo y basándome solo en esa en ese prejuicio porque yo a la Camila no la conozco en la intimidad pues me puedo estar equivocando pero solo por lo que veo en la tele a la Francisca Mayra no le fue muy bien en el reality independiente que haya logrado fama pero la gente que veía que era el hermano aborrecía ¿dónde quedaron las ovejas? Camila Andrade dio una entrevista para las últimas noticias para el diario Loon hablando un poco de que es lo que la había motivado y este ingreso a Gran Hermano que fue exactamente lo que dijo lo revisamos ahora Adriana dice sobre ese ingreso a Gran Hermano aparte de lo económico ¿qué te motivó a entrar a Gran Hermano? responde básicamente porque lo vi como una oportunidad para que la gente me conozca y desde ahí se puede hacer una opinión respecto a mí no por noticias que escalaron desde la polémica tienes dos opciones limpiar tu imagen o ser la villana ¿cuál será tu perfil Camila? ella responde mi intención no es ir a limpiar mi imagen y tampoco voy a ser la persona conflictiva ni la villana a no ser que mis compañeros me quieran poner en ese puesto simplemente voy a ser como soy si mi personalidad mi comportamiento de frente no les simpatizan o no caen bien perfecto pero si existe el otro lado de la balanza bienvenido sea se tiene que encontrar un perfil Camila Andrade porque este reality es distinto Gran Hermano es muy distinto a los canales a los realities de Canal 13 donde tuvo en el fondo la gente no tiene ninguna injerencia bueno en lo que en la final sí porque los personajes más populares entran a la final que en este caso fueron Oriana y Ray la gente a través de su voto sí pudo determinar ciertas cosas pero en Gran Hermano corta el que totalmente entonces no hay no hay algunas instancias que tengan que ver con ciertas dinámicas como por ejemplo la competencia o otro tipo de cosas que finalmente te permitan tiene que ver mucho con tu personalidad o sea tienes en un momento dado ciertas competencias y tal lo que pasa es que yo creo sinceramente en mi humilde opinión que si ella entra con un plan de victimizarse para demostrar a la gente como es que en el fondo no es esa persona pérfida y demás yo creo que comete un error pero ojo para ser villana hay que tener piel de villana y yo también te voy a decir que no sé si encaja perfectamente esta mujer yo creo que se queda a medio camino como villana decís tú como villana yo no la veo tan villana porque no yo me da la situación de que no tiene madera de villana otra cosa es que haya tenido momentos complicados en su vida que a lo mejor ha tenido una mal pero fíjate ese enmascarar cuando dio la entrevista a Paula Escobar eso de ponerse el suéter tal ella monja o sea tiene visos se disfraza de villana pero yo creo que no lo es Camila Andrade no fue la única confirmada por Chilevisión como nueva integrante de Gran Hermano 2 sino que aquí tenemos una gráfica mucha atención porque ellos ellos ya son oficiales sí son parte de la casa de Gran Hermano oficiales vamos a hablarles de quiénes son sus personalidades y qué posibilidades tienen de ser los grandes ganadores pero a propósito de ser ganadores yo les tengo un muy buen consejo porque aquí sí pueden ganar luquitas mira juega y gana lucas extras en micasino.com desde cualquier lugar hoy mismo jugando con sencillos tragamonedas que multiplicarán tu dinero tan solo regístrate con el código zona en micasino.com y te duplican tu primer depósito gratis querés más si ya estás jugando y ganando haz un depósito hoy y reclama el chat un 20% más aplican términos y condiciones no esperes más juega, gana y sobre todo cobra el aplauso es para micasino.com presente aquí en zona de estrellas a la vuelta de este corte comercial primera pausa de la noche vamos a desglosar quiénes son los integrantes confirmados de Gran Hermano 2 y además Claudia Smith diga tiene un nombre oh sí por favor véndame ese nombre para que la gente no se separe de nuestra sintonía la verdad estamos hablando de un conflicto que al parecer habría tenido en algún minuto Carla Jara con Yamna Lobos lo que nosotros desconocíamos por completo era el hombre que habría estado involucrado entre estas dos mujeres y su distanciamiento esta enemistad viene desde Mecano más de 15 años diría yo por lo menos 22 años 22 años ay Dios mío bueno a la vuelta de estos comerciales usted va a saber y se va a sorprender quién fue la persona no te creo es famoso es famoso es muy famoso te quiero muy querido también muy querido también pausa comercial y ya vamos con toda esta información no se separe nuestra sintonía vamos y volvemos con más Zonas de Estrellas ya estamos de regreso aquí en Zona de Estrellas Estelar todos cacharpeados muy elegantes pero antes de continuar les quiero hablar de isoplex membrana de huevo la evolución del colágeno fíjense que en Estados Unidos se han realizado varios estudios acerca de los beneficios de la membrana de huevo sobre la piel y sobre el dolor de las articulaciones isoplex membrana de huevo ha demostrado aportar los nutrientes necesarios para disminuir la profundidad de las líneas de expresión o patas de gallo y aumentar el grosor del cabello isoplex es más que el colágeno isoplex es la evolución del colágeno ahora también en farmacias del doctor Simi lo puedes encontrar hoy Manu porque puede ser tu último viernes te voy a regalar este isoplex fuerte el aplauso para isoplex presente aquí en zona de estrellas estamos hablando de los nuevos integrantes de Gran Hermano 2 ahí está la gráfica de los que ya están absolutamente confirmados fíjense que Camila Andrade dio una entrevista a las últimas noticias y para muchos una de las que ha sido las grandes preguntas o más bien incógnitas con respecto a su estado civil le preguntaron si entra pololeando si está enamorada cuál va a ser su juego y lo que contestó es más o menos lo siguiente ahí tenemos en portada sí lo tenemos ahí ahí está dice Camila Andrade entra a Gran Hermano vivir el escrutinio público como mujer y como persona el lado sale la bestia ah no parece que la bestia ahí está ayúdame con el cartón a nadie dice sobre su relación con Caminsky evaluaste terminar tu relación con Francisco Caminsky antes de encerrarte y ella responde no para nada entro en pareja estoy en una relación amorosa actual que va a permanecer y esa es la decisión que ambos tomamos él me apoya al 100% apoya mis decisiones mis pasos personales y laborales eso para mí es súper importante cuando tienes el respaldo de tu pareja tu familia y amistades enfrentas con más tranquilidad el desafío ¿vale la pena el costo por seguir adelante con él? Camila responde creo que vale la pena cuando hay amor buenas intenciones y emociones sinceras de por medio siento que así ha sido en mi caso y soy honesta en decirlo estás enamorada me siento enamorada y muy feliz ay que bien o sea entra con un compromiso con Francisco Caminsky ponoreando enamorada ¿por qué? London entró casado sí encuentro que es súper fuerte igual porque estamos en julio y todo esto pasó en marzo han pasado no sé tres meses dos meses y medio y como ver estas declaraciones está bien está enamorado y todo está bacán está bueno pero para mí es como fuerte igual como ver a un hombre que estuvo tantos años casado con una persona que es tan querida hasta ayer como en Carlajara subieron fotitos juntos y ahora verlo tan enamorado pero Pablo ya fue eso ya fue o sea para ellos no está claro pero para mí es fuerte bien pero digo la vida es otra ellos están en una circunstancia en la que fíjate él mantiene la radio aunque había rumores de que en un momento dado podía también tener una restricción dentro de la radio y ella está sin pan ni pedazos sin absolutamente nada sí sí se podía haber ganado un dinerito obviamente se hubiese ido a PH haber contado su historia y eso yo creo que no le hubiese frenado el poder entrar al reality ahora al reality quizás ella la ve como una oportunidad de explicarse o de que la gente la conozca o la entienda yo creo que no va a ser así pero por lo menos tiene la oportunidad de hacerlo y también es un ingreso importante para alguien que a día de hoy se ha quedado sin nada porque también hemos hablado mucho de como que ella perdió tantas cosas ¿qué tanto era? su trabajo perdió la caja de Pandora perdóname la caja de Pandora era un programa que se grababa un día a la semana grababa los cinco capítulos y entiendo que inclusive había personas a las cuales no se les pagaba el sueldo pero es que ella tenía que ver en poco tiempo terminó con su pololo lo digo porque con él tenía un proyecto que él ahora pero eso no fue consecuencia de su relación con Minsky mira lo que le pasó en poco tiempo solamente digo bueno pero pero si le costó a lo mejor que le haya demandado lo que le haya demandado en tiempo yo creo que time is money ¿no? yo prefiero tener 10 palos verdes que 100 y poder tener tiempo para gastármelo ¿ya? claro te lo digo por una cuestión de finalmente es importante y eso es parte de la habilidad de ella también pero si pierde su única fuente laboral que es caja Pandora chuta tiene que haber pasado por 3, 4 meses difíciles y además es que yo entiendo que su principal ingreso más bien tenía que ver con el trabajo que estaba haciendo con su expareja no eso era algo circunstancial porque la Camila seguramente está esperando a proyectos ella se ha desarrollado de una manera muy bajo perfil y una carrera muy cortita pero siempre como animadora nunca como chica farándula jamás inmersa ¿cómo que no? ¿de quién estamos hablando? hay farándula hay farándula en su bengue pero en general no era primera línea de farándula ¿cómo que no? primera línea de farándula es Kenita Daniela yo perdón ahí estamos hablando de farándulas perdón estamos hablando de faránduleras exitosas pero Camila Andrade partió su carrera bailando en programas juveniles que básicamente era programa también que jugaban con la farándula tal cual y esto no lo digo peyorativamente luego entró al reality año cero luego que le fue pésimo luego de eso entró a concursar al Miss Chile en un formato reality donde yo entiendo que no se llevó muy bien con el resto de las competidoras pero bueno parece que son dinámicas propias de los concursos de belleza sí parte de luego fue panelista de un programa de farándula durante un tiempo claro dice como panelista eso es lo que voy más que como protagonista protagonista y ha sido pareja de Claudio Iturra de de el ex de Cari Bastías de el deportista el motoquero del 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 palomo del palomo ella ella se sentó en el programa vértigo a contar que Alexis Sánchez le escribía Whatsapp entonces si tú me estás diciendo que ella no ha construido una carrera en base a la farándula o yo me pegué en la cabeza o estás hablando lo que pasa es que capaz quizá tú estabas pensando en Camila Vallejo pero no en Camila Vallejo pero lo que pasa es que es que ella era brillado por eso por ese lado lo fue lo brilló por el escándalo pero sin embargo sí brillaba cuando estaba de panelista sí brillaba cuando hacía las menciones comerciales en la caja de Pandora como que se estaba perfilando más para el lado de animadora yo trabajé con ella en la red ella conoció un programa con Michael Roldán nosotros éramos panelistas el punto es que yo creo que después la hacía y mierda acá qué hipocresía más grande perdón quiero hablar hace un rato largo y me han interrumpido todo quiero decir dos cosas lo primero es que cuando tú entras en un reality te inflás mucho el número de tus seguidores en redes sociales y eso se traduce en plata bien administrada para toda tu vida y lo segundo es que nos habían mostrado una foto de espaldas algo así como un challenge en redes sociales pero esta es la primera foto oficial de Camila Andrade y Francisco Kaminsky gritándole su amor a los cuatro vientos ¿qué me dice? le dice Fran ella a él le dice Fran ah por Francisco sí ya gracias por todo mi Fran dice ella en la foto en la foto que compartió él y gracias a Dios se sacó ese señor dinario que tenía en las mechas horrible ahora hay algo en lo que yo discrepo contigo Mario porque el hecho de aumentar tus seguidores en redes sociales no te asegura campañas comerciales no porque hay personas que tienen muchos seguidores que las marcas no los contactan porque no son el perfil o porque sienten mira ese rostro precioso que tienes te asegura campañas comerciales no por eso tu opinión cómo lo trabajes cuánto polvo te eches en cada programa cuánto botox te pongas cómo te arreglen los dientes cómo te peines eso sí te asegura hay personas que tenemos menos seguidores y que nos salen más campañas pero por lo mismo yo entiendo hacia dónde vas pero sí pero sí es una buena herramienta de trabajo y uno puede rentar más cuando tiene más seguidores digo en base a la misma campaña me llamas tú y me dices yo quiero ser auspiciador porque estoy trayendo unas bebidas y quiero que tú seas el rostro si tú tienes 100.000 seguidores le puedes cobrar un número si tienes 500.000 le puedes cobrar otro número a eso me refiero pero te has dado cuenta que ella le llama Frank a él menos mal que lo llama Cami como Carla Jara dijo 3 millones de veces en PH ahora esta foto a mí me parece claro está como preparada para el reality pero me parece un poquito no sé si provocadora entiendo que ellos quieren gritar a su amor y decir mira a pesar de todas las circunstancias a pesar de todas las críticas bueno estamos juntos efectivamente somos pareja pero somos pareja con caducidad de relación momentánea porque si hay una prueba de fuego va a ser lo que ocurra dentro de la casa de Gran Hermano si yo fuera Francisco Kaminsky Camila Andrade si yo fuese Francisco Kaminsky o Camila Andrade que si yo estuviese en esta posición yo le diría anda a las 3 semanas empieza a fijarte en alguien incluso si querí para entrar yo claro porque si llega a pasar eso va a ser inminente la entrada de Francisco Kaminsky y se van a gastar la plata que tengan para poder meterlo entonces si bien en todo este tiempo Francisco Kaminsky ha perdido hartas lucas porque perdió dos fuentes laborales como Caja de Pandora y Quieres Ser Mi Socio podría perfectamente recuperarla en televisión con la ida a PH y con la entrada a Gran Hermano yo evidentemente la gente sabe yo no soy heterosexual pero la gente no te puede creer anda ahí a cachar no te puede creer espérate ¿dónde está la silla? tenemos un último minuto da la vuelta a la silla tenemos un último minuto último minuto Alejandro Rodríguez déjate tú también de ríos oye amigo ¿de cuánto? perdón amigo oye voy a terminar en una clínica último minuto bueno y después tendrás una reunión de trabajo amigo ¿cuándo te diste cuenta de cómo se tiene qué pasó ya déjense déjense tengo un punto una ovejita tu familia lo sabe un conejito pero mis amigos conocidos que no son yo no sé qué les pasa con Camila Andrade pero es una pantera que los vuelve locos ¿verdad? pero dentro del mundo todos los hombres que han conocido a Camila Andrade me dicen que es una algo tiene ella su manera de ser su belleza lógica por supuesto y su personalidad que es muy cautivadora motivadora la picadora mulines ¿y qué provoca esto? que los hombres estén dispuestos a todos estén dispuestos a todos con el fin de conquistarla le pasó a Claudio y Turra en el reality porque ellos se conocieron en el reality año cero y ahí Claudio quedó prendado de ella la conquistó la joteó la joteó hasta que terminaron siendo polón le pasó al palomo en su minuto según Eliana Albacetti también le pasó a Federico Koch cuando estaban en calle 7 acuérdense que Eliana Albacetti deslizó de que ella habría tenido algo ahí con Federico Koch yo tengo un amigo el Carlito y a Kaminsky también le pasó entonces ustedes creen que yo creo que el peligro no es ella el tema es que van a ser los hombres para conquistarla ella ella tiene un brillo en los ojos maravilloso ella tiene lo que comentaba Raquel Argandoña ¿te acordás ahí lo que decía Raquel Argandoña? 1, 2, 3, 4 yo siempre digo la picadora Molinex esa es 1, 3 esa es 1, 2, 3 esa es 1, 2, 3 yo sé yo sé yo sé por lo menos que Camila va a entrar con su amigo porque yo sé que yo soy ella con el pato Estefan el ruge el ruge que está ahí ellos se conocen Patricio Estefan es el chiquillo rubio es un periodista ese chiquillo rubio es empresario él no, pero él es periodista de profesión claro pero él es empresario no, no pero es que ahora se está dedicando al periodismo porque él se dedica a hacer contenido de viajes él va a recorrer el mundo y hace contenido de digamos ¿estás seguro? es que el pato Estefan yo lo veo al pato es que es bien versario no, pero ahora se está dedicando a promocionar destinos turísticos desde el mostrando los lugares digamos como lo hacen varios él conoce a Camila se conocen desde afuera anda se conocen de afuera pero claramente él es de mi equipo a ver no, no, no él era pololo de la Lorena Galvez de una modelo bien famosa Lorena Galvez estupenda deja, cierra tu isapre ya el pato tiene niñas si estuvo casado oye no significa nada que no sea no, pero amigo yo soy testigo de fe que el pato el pato es a 100% Adriana bueno de ahí lo único que me interesa son las tres chicas que encuentro que son un golazo las tres los tres nombres importantes Diego López es deportista no sé los otros dos muchachos ni con la cara me convence pero no importa lo que quiero saber es ¿qué es eso de uno dos tres cuatro la picadora mulines perdón pero no sé y necesito que me lo aclare porque si yo estoy acá y la señora está allá y no entendemos servíen solo ustedes son viejos mitos son viejos mitos del mundo del espectáculo nacional e internacional pero te juro por Dios que me dejaron yo te voy a decir al oído sí al oído al oído no señor un dos tres cuatro no un dos tres cuatro hay otro mito y no sé yo lo voy a para que no se escuche yo tampoco tengo idea después quisiera que me lo compartan porque yo también quiero culturizarme con ese tipo de cosas y me veo regia en pantalla qué bonito a veces puede ser cinco seis siete ocho dependiendo de la profundidad e intensidad de la amistad la Claudia no entendió te voy a hacer el ejemplo lo más interesante es que digamos quién supuestamente practicaba ese ejercicio sí pues señora usted que está en la casa prepárese y marcha inmediatamente a hacer el un dos tres cuatro muy bien a un corte comercial señoras y señores a la vuelta mucha atención porque Yamna Lobo se fue con todo en contra de Carla y la acusó de haberle quitado un novio cuando las dos vieran participantes del programa mecano al parecer al parecer un hombre las habría distanciado esa información se la entregamos a la vuelta de este corte Claudia ¿sabe quién es ese hombre? ese hombre que tú ves ahí antes de todo esto porque para Carla mala suerte en el amor buena suerte en el juego pongan atención a lo siguiente micasino.com te trae un regalo especial disfruta tus vacaciones soñadas multiplicando las ganancias que te deja mi casino ¿quieres saber cómo? tan solo regístrate con el código ZONA y te duplican tu primer depósito gratis es más para los que ya están jugando y ganando hay un excelente regalo un 20% adicional al siguiente depósito aplican términos y condiciones llena tus bolsillos a diario con la casa de entretenimiento que sí paga sus pagos son 100% seguros y confiables diviértete como nunca el aplauso es para micasino.com presente aquí en Zona de Estrellas a la vuelta a este corte comercial sí revelamos el nombre del hombre que distanció a Carla Jara de Yamna Loves pausa ya estamos de regreso señoras y señores y ustedes saben los beneficios de este producto se han dado cuenta que cuando baja la temperatura cuando hace frío comemos más alimentos con grasa bueno lo fome viene después cuando el pantalón no nos cierra los doctores recomiendan Ocrafit que atrapa la grasa de los alimentos que consumes antes de que tu cuerpo los acumule en el abdomen en las caderas y en las piernas tomando dos cápsulas de Ocrafit 15 minutos después de las comidas puedes perder hasta 9 kilos en 3 meses inténtalo lo único que puedes perder espeso no aceptes imitaciones encuentra Ocrafit solo en farmacias Cruz Verde ya lo sabes Ocrafit lunes y jueves un buen dato está a un precio increíble solo en farmacias Cruz Verde ya lo sabes Ocrafit presente aquí en zona de estrellas ok llegó el momento necesito portal señor director yo necesito el producto urgente lo necesito urgente amigo porque la falda voy a ser honesta está a punto de explotar amigo no es que te juro que me quiero morir muchas gracias pero lo necesito permiso todo está a punto de explotar explotar a uno explota 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 ay ay nunca me vuelvo a comprar una falda está estupenda Adriana está estupenda pero Ocrafit va a quedar realmente pero mire como usted como usted quiere póngame el siguiente cartón porque habla de estas dos figuras televisivas que se hicieron muy conocidas de la mano del programa mecano y fíjense ustedes que Yamna Lobos reveló el origen de su enemistad con Carla Jara de la época de en la que las dos trabajaban en el programa juvenil yo lloraba mis penas con ella o sea Carla Jara fue el pañuelo de lágrimas que sostuvo que contuvo a Yamna Lobos en algún momento y lo que logro entender era que no eso fue eso fue como la gran Kenita Larraín Daniela Campos cuando Kenita sostenía en llanto Daniela y después Kenita Zamorano será tan así mira yo te quiero invitar a ti Adriana y a toda la gente en su casa porque en el programa no es lo mismo de Tebex a quien les queremos agradecer las imágenes lo que dijo Yamna Lobos a propósito de esta enemistad fue lo siguiente yo de hecho lo dije lo mencioné en el programa que había sido porque yo estaba terminando yo había terminado mi relación y fue en el periodo donde uno está triste necesita una amiga y le cuenta sus problemas porque siempre existe la esperanza en que uno va a volver con esa persona entonces en ese periodo viviendo el duelo yo estaba yo estaba mal y la hermana de este personaje no puedo decir no, no, no sería de vice polvo muchas cosas muchas cosas y y me dice no, ¿sabes qué? estoy haciendo el loco Yamna porque ahí hay onda y y chao sale de ahí y me dijo así como ya no ¿no me lo quitó? ¿no? no, no me lo quitó es que ellos ya habían terminado yo había terminado el problema fue que yo lloraba mis penas con ella eso por eso duele la tradición por eso me dolió y por eso me dolió y por eso lo tengo ahí y ahora se dio la oportunidad y listo y ya y no quiero ahondar más en el tema pero pregunta tampoco tampoco viene al cuento porque ¿pa qué? pero una pregunta yo me desahogué yo me quería desahogar me gustó a la gente pero de ahí ahondar más en el tema y decir quién es y pa qué porque ya están todos en otras ¿qué tal? si bien no le quitó el pololo lo que le dolió a Yamna la tradición es que claro porque ella le contaba todas las penas todos sus pasos en lo que estaba viviendo qué le dolía y Carla lo que logramos deducir es que tenía información privilegiada y confidencial para el sueño para el sueño de lágrimas darse la vuelta y hacerle la 43-16 no es quitarle el pololo pero yo creo que es peor todavía ¿eso? ¿en serio? es absolutamente pero por supuesto porque imagínate que o sea tú estás contándole absolutamente todo transparentando todo detalles además piensa que 22 años me dijo Hugo de esta situación fue el año 2002 claro 22 años que Yamna Lobo tiene esa cosita ahí guardada que cada vez que puede Carla Jara la basurea un poquito en estos 22 años sin saber Yamna por qué y resulta que después 22 años después nos hacen trabajar para que nosotros tengamos que llegar ¿a quién es el caballero? ¿a quién es el personaje el susodicho que está ahí entre medio? para que la gente sepa que nadie es tan santa ni nadie es tan diablo pero entonces hay que dedicarle esta canción un, dos, tres, Hugo y vamos y DJ pensarte no voy a dejarte jamás un día voy a pensar en nosotros lo siento por ella ahí va ahí va ahora va un día tendremos que vernos las caras por un maldito amor no digas que no sientes nada maldita amiga no puedes sabrame de él maldito amor no digas que no sientes maldita amiga con un maldito amor 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 de ahí ahora doble de tambores porque yo quiero saber quién es el hombre en cuestión si porque a ver si merece la pena no se me ocurre o no merece la pena porque también te voy a decir una cosa si porque yo había pensado que el problema de Yamna era con la Maura Rivera y yo pensé que Mar González por ahí no no Fernando González ah Fernando González y otro más al tenista si y ahora ha sido Cristiana R. Agada Alfredito amigo mío ah Cristiana R. Agada ¿verdad? sí Alfredo pues lo lió con la Yamna Cristiana y Carla Jara es que hay que decir como pecas pagas Carla Jara oh pero pero y si y si la justicia tarda pero llega así nomás ya y quién es tía Clara espérate como para darle un poquito de contexto antes de esta exclusiva que nos va a entregar la Claudia Schmidt ella era compañera de Mecano antes de que Yamna entrara al programa Rojo sí Carla era primera línea digámoslo de el Team Mecano en esa época era de las chicas más populares y Yamna era segunda y tercera línea de hecho el hecho de que no la pescaran mucho en Mecano motivó a que Yamna terminara entrando a competir a Rojo en donde finalmente ella adquiere mucha popularidad pasar a ser primera línea figura del programa sí sin duda era la gran estrella ella junto a Maura eran las dos mujeres más populares las cocoteras de Rojo y hasta ahí yo entiendo que ella entró pololeando así es a Rojo y seguía igual su amistad con Carla que si bien era competencia televisiva eran amigas el tema es que estuvo más de nueve meses diez meses con esta persona casi se me va el nombre y claro o sea muy lamentable Yamna lo contó ahí uno la puede ver y después de ver esas imágenes uno empieza a trabajar empieza a todos a mover la historia y llegamos a un hombre muy guapo ya muy recontravalorado en aquellos años hoy lo has envalorado siempre siempre estaba ese muchacho en temporada alta mira o sea ¿tú lo conocí? sí sí lo conozco ¿lo conoce bien? lo conozco en profundidad después de la semana pasada y el Benja Vicuña esto ya empieza a ser como me quiero morir son los viernes de Claudia lo conoces bien lo que más me gusta son porque a mí en realidad lo que más me gusta y lo conozco son sus piernas oh sí ¿es deportista? ¿es deportista? sí o sea es para una cucharita ideal deportista ¿deportista profesional o deportista amateur? profesional ah sigue ligado al deporte Tomás González no puede ser tiene unas piernas musculosas bien tonificado un abdomen con un six back ¿es el tenista igual? tenista sí más tú yo creo que en este momento vamos a conocer el nombre y a su vez una de tantas mujeres que han pasado por sus manos hay que decirlo porque es un hombre ya le dije que estaba siempre en temporada alta pero la Carla pasó por las manos de él entonces por supuesto pasó por supuesto la Yamna lo contó la Yamna lo contó la hermana se lo dijo a Yamna la hermana de este personaje en su minuto y por supuesto y por supuesto mi fuente me lo corrobora en este otro que justamente esta persona es que se metió tranquila mi niña es que me empiezo a calorar y me lo quiero subir cuando hablo de él ay no perdón no pero no ven que me pongo así que ridícula Marito usted me dice cuando y usted también es de sus ligas pero como un hombre que siempre usted hasta el día de hoy que está en temporada alta jugando en primera línea no él siempre Marito siempre Marito siempre ay pero me tienes metido entonces deportista es guapo está en temporada alta buenas piernas buenas piernas ¿qué otra cosa más tenemos? ¿qué tipo define de él? digamos que a ver rubro de deportista basquetbolista golfista no pádel pádelista atleta atleta no pudo haber sido como Elisio Salazar soltador al arco mira automovilista motochorro boxeador motochorro ya di no es tenista sí o no boxeador podría haber sido no 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 tampoco es tenista que hace el lanzazo en el centro porque eso corre pero hace el tallo hace jiu-jitsu no 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 que yo sepa ni karate es futbolista hoy en día digamos que hoy en día digamos que podríamos decir que está en temporada de media para abajo pero le tengo fe le tengo fe en cualquier momento arranca con todo y vuelve a las primeras líneas pero entonces es futbolista es futbolista es futbolista Dios mío por un futbolista toda paró futbolista ¿está pareja hoy en día? no sabemos hoy en día creo que no creo que no mejor su estado civil siempre es dudoso sí dudoso bueno es futbolista sospechoso vulnerable el hombre con el cual ya habría tenido una relación carla jara ya es la cara la clave pon cara pon cara mantén unos cinco minutos mantén ahí no puedo ¿sabe quién es? ¿quién? mi querido Mauricio Pinis no un caballero no tiene memoria quiero brindar por mi gente sencillo brindo por el Pinilla vamos saludo Mauricio saludo arriba vamos al centro al centro Mauricio dar bueno por mi gente no por el amor brindo por el Pinilla se viene con todo el Pinilla ahora delanería de guardar Mauricio pinilla déjate una dicen que dicen que Mauricio Pinilla instauró el un dos tres cuatro cinco seis siete ocho por ahí a la carlita cara con la pinilla rompiendo amistades oye es de pinilla sin vergüenza pero la culpa no la tuvo Pinilla aquí la culpa no la tiene pinilla mi amor porque ella utilizó la información que muy tristemente le había facilitado Yamda Lobos en ese momento de desamparo y lo utilizó Carla Jara supuestamente para engatusar y seducir a Pinilla como bien dice la Claudia Mauricio en esa época estamos hablando del 2002 2003 estaba en su mejor momento señores en su mejor momento no no en esa época ocupaba los pelos parados ocupaba los pelos parados y se los tenía rubio por lo tanto Mauricio probablemente podría haber conquistado a la mujer que quisiera porque fijarse en la mejor amiga de la ex porque tenía información privilegiada sabía dónde tocar y de qué manera ¿quién? Mauricio o la Carla la Carla pues si le sacó toda la información a la pobre Yamda Lobos que la dejó triste y desamparada la Carla es tan bonita que cualquier chico hubiese estado y encima ella estaba en la cufi de su carrera también de hecho después se casa con Quique Cuña ¿cuándo fue? eso fue para el 2010 mucho después si acá nadie está diciendo que Carla o cualquier otra mujer no pueda tener una relación el tema es cuando te juegan chueco cuando en el fondo Yamda Lobos al parecer se entera por una de las hermanas de Mauricio Pinilla que o sea Yamda contó toda la historia sin dar el nombre pero la persona es Mauricio Pinilla y justamente acá nadie juzga nada acá lo único que dice es oye ¿cómo tú le pones el hombro a tu amiga para que llore las penas pero Claudia 22 años con la verdad atragantada con eso no se puede vivir yo me acuerdo que Cañonef y le lloraba las penas a Manu con su pareja y después este desgraciado terminó invitándose a un hombre a un machibón en el hotel Hyatt esa historia de Manu siempre calza para todo y terminó siendo la estilista de mi amiga entonces ¿cómo va la cuestión? es muy genérica a todos le pasa bajo su experiencia entonces ¿cuál es su opinión sobre esto? antes que me dé su opinión antes que me dé su opinión y nos va a contar porque al parecer no se está contentito el viejo al parecer al parecer Manu González también no sé me lo vas a contar a la vuelta de este corte comercial así como también la vuelta de Jorge Zabaleta a sus redes sociales luego de este impas que le costó la vida a la guía que andaba con ellos en África ¿no? grabando su programa Socios por el Mundo bueno pues el actor agradece el cariño y lo hace como se lo vamos a contar después de este corte comercial pausa y ya volvemos no se separen pausa y ya volvemos ya estamos de regreso de esta tanda comercial antes de continuar una pregunta ¿a ver algo más refrescante? más natural que un agua mineral envasada en su fuente de origen y que nace a 1200 metros de profundidad a los pies de la cordillera de los Andes cuando disfrutas de agua mineral Edén no solo te estás hidratando sino que también te estás conectando con la riqueza de una tierra maravillosa porque en cada gota vivirás una experiencia única ¿quieres saber más de sus variedades y formatos? ingresa a www.aquachileden.com miren este formato que es sin gas que está espectacular y que son exactamente 1000 cc un litro un litrito especial para aquellos que les gusta tomar agüita Claudia para mí eso lo voy a regalar para hidratarse muchas gracias ahí está me viene perfecto muchas gracias sí muy bien reutilizo el botellón y todo Jorge Zabaleta volvió a sus redes sociales estuvo un tiempo ausente entendible a partir de lo que vivieron junto a su equipo grabando el programa Socios por el Mundo en Etiopía África donde el guía de esta expedición de este tour perdió la vida en manos de civiles fíjense ustedes que Jorge Zabaleta titula de la siguiente manera dice ya ha pasado más de un mes el comentado video de Jorge Zabaleta tras mortal ataque sufrido en África compañeros yo creo que frente a una situación tan chocante como ver morir a alguien de un balazo alguien con el cual uno tiene una relación alguien que uno quiere la forma entendiendo que incluso también el mismo Jorge Zabaleta dice que podría haber perdido la vida tuvo que manejar el auto y en una cuestión así como de Hollywood logra arrancar me parece que hay un periodo de introspección hay un periodo de analizar de replantearse ciertas cosas en la vida de agradecer de disfrutar momentos de valorar mucho a personas como que a lo mejor están cerca y uno dice chuta a lo mejor con parte de mi familia no lo sé valorar la vida creo valorar la vida valorar la vida pero Jorge Zabaleta ocupa sus redes sociales deja pasar un mes y hace una reflexión esta reflexión la queremos compartir con ustedes aquí en Zona de Estrellas cuando usted quiera señor director hola como están les estoy dejando este video solo para agradecer la buena onda de todos los que me escribieron los lindos mensajes lo todo no podría responderles uno por uno porque sería eterno así que les dejo este video para darles las gracias ya he pasado un poquito más de un mes ya como 40 días de de lo que nos pasó con Pancho y a nuestro equipo cierto en África así que nada agradecer 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 preocupación cariño afecto buenas palabras ánimo en fin eso muchas gracias a todos de verdad gracias 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 ahí está infinitas gracias el cariño de la gente yo creo que Jorge Zabaleta siempre ha gozado del cariño de la gente pero Happy Ricky pero cuando claro te escriben un poco cuando yo creo que también todos nosotros nos dimos cuenta de que ellos estuvieron en riesgo de vida es una situación límite una situación absolutamente límite y luego además que tiene que dejarte me imagino que unas heridas o sea traumático el hecho de ver cómo se desarrolla todo sobre todo porque fíjate que nosotros cuando vemos el programa tenemos la idea de que son como una dinámica de pareja que les ocurren miles de cosas en cada temporada siempre han pasado mil aventuras entonces uno podría entender que esta era una parte de aventura más y seguramente para ellos tratar de bajar a la realidad y a darse cuenta de cómo lo padecieron cómo lo sufrieron cómo fue el retorno que creo que también fue una historia pero de verdad espelundante cuando tú tienes con no sé me imagino que con un sentimiento muy extraño o sea le podía haber ocurrido a cualquiera de los que estaban dentro de ese auto pero considerando todo lo que tú acabas de decir yo le volvería a preguntar a Jorge algo que no se le da un eto se lo consultó cuando ellos regresaron a Chile que tenía que ver con el futuro del programa y Jorge pero sí casi al instante categórico y de manera muy categórica él dice absolutamente dice o sea ahora mucho más que antes porque le ha dado sentido porque le ha dado sentido yo en ese minuto te acuerdas que lo conversamos yo sentí que era una respuesta más bien dentro de un estado de shock no sé si Jorge hoy día respondería igual me llama la atención me resulta interesante yo sentí que tenía con un tiempo transcurrido yo sentí en ese minuto me acuerdo que más o menos teníamos una visión similar que era bajo una presión de no dejar mal el turismo que tenía algo que estaba relacionado por ahí ahora yo creo que para ellos esa experiencia tan traumática fue tan vertiginosa tan rápido todo yo me imagino ojalá Dios nunca me ponga en una situación así de tener que estar al lado de una persona a la cual le disparan y muere automáticamente y que tú tengas que agarrar el volante y todo eso que nos contaron y después todo el proceso que tuvieron que vivir ellos que claramente o sea creo que incluso en el día a día ni siquiera te da la capacidad para poder procesar desconectar y de todo lo que viviste en cuestión de segundos y eso nos demuestra la fragilidad de la vida que muchas veces no nos damos cuenta cuando estamos sentados aquí o sea hablando de este tema y tratando de ponerme en una situación creo que tiene que haber sido un poco como lo que se vivió en un estudio en Chilevisión cuando fallece por ahí una conductora del programa te recuerdas que tiene que ver con la actriz en Chilevisión en primer plano Carolina Fadde claro son situaciones que uno está en el momento al límite que es como que aquí nos pasará una situación así y sin pensar ya de por sí lo que es la muerte y más en un contexto de todo de ficción casi como lo que vivieron ellos porque efectivamente era subrealista no es común estar dentro de en el medio de unas tribus en el medio de una situación así de verdad tan profunda yo creo que a él le va a costar muchísimo tiempo poder ambos seguramente y al equipo entero porque hay que recordar que claro ellos lo hablan y también Jorge lo va contando y dice no lo que viví con Pancho no lo que viví con mi equipo o sea empieza a ponerle ingredientes a esta historia porque uno también me imagino que le van bajando las fotografías una detrás de otra entonces pero no me parece tan extraño que él quiera volver al sitio o al lugar porque tú cuando hablas con los deportistas de elite o de riesgo fíjate que hay cosas que son como sorprendentes o que dices como tal que han tenido accidentes no sé escalando una montaña y quieren volver y quieren volver y quieren volver el mismo el mismo pero sin fin de accidentes que le podrían haber costado la vida y seguía y seguía y seguía porque hay como una especie también de adrenalina que te hace sentirte vivo mucha gente cuando ha tenido un accidente complicado en su vida hay gente que le toma mucho miedo a las cosas y hay otra gente que es como sin miedo a la vida que dicen que es como tratar de proyectarte para seguir para volver a sentir una cosa que es chuta que podía haber hecho yo en ese momento mejor y que no hubiesen pasado las cosas que pasaron y piensa que Jorge Zabaleta siempre ha comentado que él dejó las teleseries porque estaba un poco aburrido de la monotonía lo tenían cansado necesitaba hacer cosas nuevas en su vida por eso él se va de las televisiones se va de las teleseries y aparece el proyecto socio de la hamburguesa y después ahora socio por el espectáculo y ahora socio por el mundo entonces yo creo que también Jorge Zabaleta encontró una nueva pasión dentro de su pega perdón y además Pablo de algo súper interesante que es reinventarse en el éxito también porque Jorge Zabaleta era un gallo súper exitoso en las teleseries y se fue en su mejor momento y se fue en su pic y eso es súper importante nos tenemos que separar muy cortito a la vuelta seguimos hablando de la vida del espectáculo lo divino y lo humano como dice más de lo humano y además a la vuelta nos despedimos y además Manuel a la vuelta nos cuenta una tremenda noticia pausa y ya estamos de regreso ya estamos de vuelta aquí en zona de estrellas pero antes de seguir una preguntita Hugo Valencia Claudia Smith cansado cansada de la misma rutina buscas experiencias que te transporten a otro lugar bueno en WOC te invitamos a vivir un viaje a través de los sabores de oriente descubre aromas y sabores que despertarán todos tus sentidos desde opciones clásicas hasta preparaciones veggie visítanos en Alto Las Condes y en Mall Plaza Norte por delivery puedes hacerlo a través de walkchile.com o de tu aplicación de delivery favorita transfórmate en un walk yo soy walk lover a través de chile en chile entre los que comemos completo y los que comen jactar yo no como sacustión ¿qué comiste tú? ¿cómo que no? yo te vi una vez no perdón yo soy de pura empana empana de pino empana de queso empana de loco tú eres más del choripán me han contado a mí la grasita del choripán no me gusta porque siempre me gusta les aviso que vamos a alimentarnos de alpiste porque ya se acerca el verano muy bien sí yo me subí unos kilitos y ahora me pongo conografía de dónde te subiste algo pero mira Adriana alpiste ¿usted? ¿qué? ¿yo qué? ¿alpiste también? Adriana me tiene alpiste quiero Prieta ¿qué te crees? ¿qué te crees? Manu González Claudia Smith Pablo Canja Adriana Arrentos Hugo Valencia a toda la gente de su casa que son así muy buenas noches nos volvemos a encontrar el lunes si Dios así lo quiere siempre y como ya es de costumbre a partir de las 21 horas los queremos mucho que Dios los bendiga esto fue Zona de Estrellas chau ¿qué? ¿qué? Gracias por ver el video